Bien, buenos días. Como todos los meses, desde hacía mucho tiempo, este mes han sido dos mujeres asesinadas como consecuencia de la violencia de género, asesinadas por sus maridos, por sus parejas. En este caso han sido Concha, de 56 años, en Vizcaya, y María Alicia, de 51 años, de Madrid. Tres mujeres asesinadas en 2021, 1.081 mujeres asesinadas desde 2003, desde que se tiene constancia de estos datos. Por tanto, hoy quiero manifestar la fortaleza de la democracia para seguir luchando en contra de la violencia de género, manifestando nuevamente, en otro pleno más, nuestro compromiso por seguir defendiendo la igualdad y aplicando políticas públicas en defensa de la seguridad y la libertad de las mujeres. Y, lógicamente, guardaremos nuevamente, por desgracia, un minuto de silencio, pues para hacerles llegar a sus familias, a sus amigos, a las personas que le querían nuestras condolencias, pero también como símbolo y como muestra de la unidad de toda la corporación, de la unidad de Mislata en contra de la violencia de género, de la violencia machista y de los asesinatos que se producen únicamente por el hecho de ser mujeres. Así que vaya ese minuto de silencio, en este caso, por las dos mujeres asesinadas en febrero, las tres durante el año 2021 y las 1.081 mujeres desde que se tiene constancia de estos datos. Gracias. 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 Vamos a iniciar el pleno ordinario del mes de febrero. Está haciendo llamamiento de los concejales y concejadas que se encuentran presentes en la sesión. María Luisa Martínez Mora. Sí. Josefa Lujal Martínez. Sí. Joaquil Moreno Porcal. Sí, presente. Antonio Arenas Almenar. Presente. Ana María Julián Ruiz. Sí. José Francisco Herrero Monzó. Presente. Carmen La Peña Bueno. Sí. Alfredo Catala Martínez. Presente. Mercedes Caballero Carrasco. Sí. Martín Pérez Leal. Sí, presente. Dolores Ortelano Ramón. Sí. José Luis García García. Sí, presente. Francisco José Oliva Díaz. Presente. Pedro Núñez Asensio. Presente. Jaime López Bronchut. Sí. Fernando Gandiás Corihuela. Presente. Ana Vera Mascarós. Presente. Álvaro Jesús Galán Leal. Presente. José María González Murgui. Sí, estoy. Y Javier Gil y Marín. Presente. Y Javier Gil y Marín. Presente. Presente al mes de febrero de 2021. Votos a favor. Por unanimidad entiendo que queda aprobado el punto número uno. Punto número dos. Aprobación de las actas de las sesiones ordinarias de 29 de diciembre de 2020, 28 de enero de 2021 y de las sesiones extraordinarias de 14 de enero y 15 de enero de 2021. ¿Votos alguna cuestión al acta? Solo una cuestión. En la acta del mes de diciembre, la que está en castellano, hay un error en la fecha. Pone noviembre y debería ser diciembre. Simplemente eso. Bien, pues como es un error material corregible, pues se produce su corrección y se aprueban, si os parece, las actas con la matización que ha hecho Javier Gil, como así ha podido comprobar el secretario municipal. ¿Votos a favor de las actas de las cuatro? Por unanimidad quedan aprobadas las cuatro actas sometidas a aprobación. Pasamos al punto número tres. Ratificación de la resolución de Alcaldía 309 de 10 de febrero de 2021 sobre solicitud de subvención y aprobación del proyecto de taller de empleo 2021 en mis plataforma. Señor secretario, ¿dictamen? Sí, el dictamen es favorable. El contenido del decreto es aprobación del programa Mismata Forma, que tiene un presupuesto de 490.621 euros y solicitará con expediente subvención a la Consejería de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo. Bueno, muchas gracias. En un primer turno de intervención, señor Gil, ¿tiene la palabra? Sí, gracias, señor Bielsa. No, nosotros valoren positivamente la presentación de aquellos proyectos, he visto de formación y ocupación, que tienen oportunidades veintes y veintes de Mislata, pero tienen un certificado de profesionalidad y han un contrato de formación. Esto resaltar la idea de que la presentación de aquellos puntos espera conocimiento para valorarlo. No, usted ya sabe si está presentado, tienen que decir la propuesta elaborada o la presentación de la comisión y creo que quieren que sí. Algunas cuestiones que sí que para nosotros tendrían en cuenta respecto al proyecto presentado es que la convocatoria de la obra da apuntos en valoración del plato de igualdad del Ayuntamiento. Desde la documentación que presentan están dos documentos del secretario del Ayuntamiento acreditando el procedimiento del cual va ser aprobado el señor Tati Igualdad del Ayuntamiento. Nos gustaría saber en qué situación está actualmente ese plan, si ya ha previsto una evaluación del mateix o si ya está previsto por un nuevo plan. En las actividades, como también vas comentar, en la comisión había unas erradas más fijadas en el punto 5.1.1 y las posadas en el punto 5.2. Nos gustaría saber quién es la base de la formación específica que van a rebre los alumnos de certificados niveles 1 y 2, de operaciones de servicios administrativos y general, ya que son alumnos que no tienen el graduado de la ESO. Y un de sus objetivos debería ser ayudarlos a obtener el graduado acompañado de las acciones de esta formación, una formación preparatoria, para presentarse a las pruebas de la ESO. Y quieren saber también, o quieren conocer, por qué no se programa también una formación específica de competencias clave en idiomas, pero al nivel 2 o 3 de la otra especialidad. También, por último, deberíamos hacer una reflexión para las futuras propuestas de formación, para la ocupación de Milata, sobre la necesidad de homologar a las novedades para hacer la formación que se está demandando desde todas las instituciones europeas, estatales y en la edad, para orientar la formación de las novedades para la COVID-19, como ahora todas vinculadas a la sostenibilidad y el medioambiente de la economía circular. Pero, aferencia, deberíamos de homologar noves aules, deberíamos de homologar noves aules, deberíamos de homologar noves aules y noves aules, pero de alguna forma, sin materia, como las energías renovables, la constitución sostenible y la economía circular. Y, por lo tanto, queremos, como compromiso, aportar ese debate y ayudar a ver el fondo de financiamiento para poder homologar esas noves aules y espais formativos. Y, por lo tanto, que estén de acuerdo en la propuesta y votar favorablemente. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor Galán, tiene la palabra. No haré uso del primer turno. Gracias. Perdón, señor González Murgui. Sí, señor González. Como no puede ser de otra manera y como mi grupo de ciudadanos viene haciendo año tras año, nuestro voto va a ser positivo. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor López. Tiene la palabra. Gracias, señor Fernández. El Partido Popular votará a favor de esta medida. Gracias. Muchas gracias. Señora Martínez Mora, tiene la palabra. Intervendrá el compañero Alfredo Catala. Muy bien. El señor Catala tiene la palabra. Bien, buenos días. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues como habéis comentado y se ha dicho, lo que vamos a hacer es ratificar el decreto de alcaldía que aprobó el proyecto y la solicitud de subvención para tener talleres de empleo como venimos desempeñando en los últimos años. La solicitud se tramita por los técnicos. Tú, Javier, has hecho alguna alusión a algunos aspectos del contenido de la documentación que se envía en la solicitud, como el plan de igualdad, la evaluación del plan. Si te parece, cuestiones de ese tipo las podemos ver en la comisión de interior. Este se trata de un programa mixto, lo cual quiere decir que combina la formación con el empleo. Tiene la vertiente de formación porque las personas seleccionadas y que desempeñan el programa tienen la consideración de estudiantes, de alumnos, porque reciben una formación en las áreas de conocimiento de los cursos, de los talleres que se solicitan. Y al finalizar, si lo hacen con éxito, que prácticamente en las últimas ediciones casi el, vamos, prácticamente el 100% de las personas que han realizado los talleres han conseguido el certificado correspondiente de profesionalidad. Esa es la parte de formación. Que también, Javier, las alusiones que has hecho al contenido de la formación, si te parece, también en comisión, pues poder entrar más al detalle y explicarte exactamente cada nivel de los certificados de profesionalidad, en qué consisten y qué formación van a recibir los alumnos. Y por otra parte, está la parte de empleo, que consiste en que los alumnos desempeñan una formación práctica distribuidos en los distintos departamentos del ayuntamiento. Es la gente que solemos ver con camisetas rojas distribuidos en los distintos servicios del ayuntamiento. Y desde el primer momento, los alumnos están recibiendo una remuneración, tanto en la parte inicial, los primeros meses, que es íntegramente formativa, también desde ese momento están trabajando. Con lo cual, la condición de las personas que desarrollan esta acción es la de alumnos trabajadores. Se dice así, son alumnos trabajadores. Y finalmente, por comentar rápidamente algunas características más del taller, pues decir que la duración es la habitual de las últimas ediciones, que son 12 meses, va destinado a personas que tienen más de 25 años. Que estos talleres, si nos los conceden, supondría la contratación de 25 personas. Serían 10 alumnos trabajadores por cada uno de los talleres, serían 20. Y además, habría que contratar a tres profesores, un auxiliar administrativo y una persona para encargarse de la coordinación de la dirección del taller. Con lo cual, en total serían 25 personas. Y en cuanto al procedimiento, es el mismo que en las últimas ediciones. En el momento que nos resuelvan favorablemente la solicitud de subvención, posteriormente, la gente interesada tendría que pasar por la Agencia de Desarrollo Local, donde se les daría unos códigos, irían a la oficina del CERVEZ y allí mostrarían su interés por inscribirse en los talleres de empleo de Mislata. Posteriormente, el CERVEZ es el que se encarga de hacer la preselección y finalmente se hace la selección de los 20 alumnos trabajadores y también de los profesores, el personal administrativo y de dirección. Son también esas cinco personas, también salen de personas que están en situaciones de desempleo que también se tienen que inscribir para poder desempeñar la acción. ¿Vale? Pues nada más. Muy bien, muchas gracias, señor Catalán. En un segundo turno de intervención. Sí, solo una duda y una pregunta, si es posible que me la respondan ahora. Es saber dónde está planificado realizar la formación. Simplemente eso, gracias. Muy bien, muchas gracias, señor Catalán. No sé si algún grupo quiere intervenir más. Entiendo que no da lugar a una segunda intervención. Señor Catalán, si quiere contestar. Sí, claro. En la Agencia de Desarrollo Local, Javier, tenemos dos aulas. ¿Vale? Entonces, ahí es donde desempeñamos la formación de los talleres. Muy bien, muchas gracias. Pues una vez terminadas las dos intervenciones, vamos a proceder a la votación del punto número tres, que es la ratificación de la resolución de alcaldía número 309, de 10 de febrero de 2021. ¿Votos a favor? Entiendo que el resto de concejales se adhieren a lo votado por sus portavoces y, por tanto, este punto es aprobado por unanimidad. Por acuerdo de la Junta de Portavoces, vamos a pasar un punto por urgencia, el número cuatro, que sería el inicio del expediente y el pliego que rige la concertación de una operación de crédito a largo plazo para sustituir el actual suscrito con el Fondo de Financiación de Pago a Proveedores con la entidad de acuerdo con el Real Decreto 128 barra 2018. Señor secretario. Sí, el importe del crédito sería de dos millones cuatrocientos sesenta y dos mil quince euros con sesenta céntimos, con vencimientos treinta de junio de dos mil veinticinco. El acuerdo sería iniciar el proceso de licitación y aprobar el pliego y hay un informe favorable de intervención y de soberanía. Antes de debatirlo habría que votar la urgencia. Muy bien, muchas gracias. Vamos a proceder, por tanto, a la votación de la urgencia de este punto. ¿Votos a favor de incluirlo en el orden del día? Por unanimidad entiendo que queda incorporado este punto al orden del día y ahora sí pasamos al debate de este punto. En primer lugar, señor Gil, tiene la palabra. Nada, simplemente decir que he visto los informes. Yo creo que es una operación positiva para las arcas municipales porque supone un ahorro económico importante. Y, por lo tanto, como siempre que se han traído o se han propuesto este tipo de medidas, votaremos favorablemente. Muchas gracias, señor González Murgui. Sí, respecto a este asunto, comunicar que he visto los informes técnicos al respecto y la propuesta de alcaldía. Y dado que, como ya adelantó el propio alcalde de nuestra ciudad, Carlos Fernández Bielsa, va a suponer un ahorro de 100.000 euros a las arcas municipales, como es obvio, nuestro grupo político votará a favor. Nada más. Muy bien, muchas gracias. Señor Galán, tiene la palabra. Gracias. Bueno, la documentación se ha pasado hace una hora, así que ha habido poco tiempo para leerla, pero, tal y como han dicho los otros grupos políticos, todo lo que sea un ahorro es bueno para el municipio. Así que votaremos favorablemente. Igualmente, espero que la presionaria se envíe la documentación con más tiempo de antelación para poder verla con más tranquilidad. Simplemente, señor Galán, le indico, de acuerdo con la información que me traslada el señor secretario, que la información la tienen desde ayer a las dos de la tarde aproximadamente, una vez concluida la Junta de Portavoces, pero, en cualquier caso, el secretario le indicará. Sí, bueno, ayer me mandé un correo a las dos de la tarde, o dos y algo, donde indicaban el expediente que era y que estaba accesible para ustedes. Yo, muchos accesos en la plataforma electrónica, y hasta hoy, a las nueve, no me han dicho a nadie que habían tenido algún problema de acceso. Entonces, en cuanto me lo han dicho, se han solucionado. Yo no sé si había algún problema en la plataforma o qué. Yo entendía que lo tenían, pero, de nuevo, no me han comunicado nada hasta esta isa mañana. Si no, lo hubiera podido resolver ayer si lo hubieran dicho. Muy bien, pues queda aclarado esta cuestión por el señor secretario. Señor López, tiene la palabra. Gracias, señor Fernández. El Grupo Popular valora positivamente esta medida porque va a beneficiar al municipio, a las arcas municipales, y oportunamente votaremos a favor. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Señora Martínez Mora, por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra. Sí, bueno, efectivamente, como ha dicho el secretario, ayer por la tarde se pudo acceder a lo que es el expediente del Pleno y yo la pude sacar personalmente de ahí. Entonces, mi grupo lo pudo sacar del expediente del Pleno. Y, bueno, pues agradecer a todos los grupos que efectivamente vayan a votar a favor. Creo que es positivo para toda la ciudadanía en general. El alcalde ayer lo explicó, claro, en la Junta de Portavoces qué era lo que íbamos a hacer. Y, bueno, aparte de agradecer a los grupos su voto, pues, bueno, creo que también estamos un poquito de enhorabuena porque, por fin, nos quitamos de encima, nos quitamos de la mochila esa que llevamos arrastrando ese plan de ajuste famoso que, pues, los que estamos aquí unos cuantos años ya nos acordaremos del famoso decreto, Real Decreto 4 del 12, ¿no? Aquello del plan de proveedores que nos acogimos muchos ayuntamientos porque nos beneficiaba y debíamos de hacerlo, pero que eso ha supuesto constriñirnos todavía más a la hora de tener capacidad autónoma de poder gestionar. Y creo que, aparte de ahorrarnos los 100.000 euros, estamos de enhorabuena porque, por fin, nos quitamos de encima el plan de ajuste. Gracias. Muy bien, muchas gracias, señora Martínez Mora. En un segundo turno de intervención, entiendo que no da lugar a una segunda intervención. Yo lo único que... Yo solo quisiera, con el permiso, no sé, en el caso de los otros grupos políticos, yo he tenido acceso y, de hecho, los correos electrónicos con el acceso también han llegado esta mañana a las 9 y 5. Como he dicho antes, votaré que sí. No sé si ha habido algún problema. Me he avisado al secretario al ver que esta mañana sí los tenía y al revisarlo, pues, bueno, no he dicho nada más. Pero era simplemente para comentarlo. Gracias. Señor secretario. Sí, es que no sé, igual ha habido un problema de, no sé, de procedimiento. El expediente este en cuestión, yo ayer lo relacioné con el expediente del pleno, por lo cual aparecía en el listado junto a todos los demás expedientes. Entonces, en principio, debían tener acceso. Al entrar en el expediente del pleno, hubieran podido ver este expediente y hubieran podido acceder porque tenían permiso. El permiso se da de manera individual. Entonces, es posible que ahí hubiera algún problema. Pero, en cualquier caso, si tienen algún problema de acceso en alguna ocasión, si me lo comentan, yo lo puedo solucionar a lo mejor rápidamente. Pero si me lo comentan, pues, no me puedo enterar. Entonces, el expediente relacionado, me han comentado el problema esta mañana, lo que ha sido dar otra vez el acceso. Entonces, no sé, francamente, si lo tenían o no lo tenían, o es que no accedieron por una manera correcta. No lo sé. Muchas gracias, señor secretario. En cualquier caso, ya lo ha indicado también la portavoz del gobierno. Es decir, se tuvo acceso ayer. Ayer los concejales y concejalas podían sacar la documentación, como así ha verificado la portavoz. Yo mismo también saqué la información del pleno para poder dirigir la sesión plenaria. Ayer a las dos y media, de acuerdo con la información que ha trasladado el señor secretario. Y, bueno, en cualquier caso, también estuvo la junta de portavoces donde se indicó que se les iba a dar acceso al expediente a lo largo de los siguientes minutos después de la junta de portavoces. Por lo cual, pues, bueno, era muy simple el hecho de haber estado pendiente y, en caso de no haber podido acceder, haber notificado la incidencia al señor secretario y no, pues, minutos antes del inicio del pleno. En cualquier caso, y para concluir un poco y sumándome a las palabras de la portavoz del gobierno, esto es una sustitución de un préstamo que se solicitó en su momento, entre otras muchas cosas, para pagar al UBASA, en los famosos aparcamientos públicos. Y lo que vamos a hacer va a ser sustituir el préstamo para, digamos, solicitar otro con un tipo de interés muchísimo más ventajoso, concretamente del 0,19% de interés fijo, lo que supondrá un ahorro de más de 100.000 euros para la corporación y, por tanto, lógicamente, es una situación muy ventajosa. Por otro lado, también, como ha indicado la portavoz del gobierno, va a ser muy ventajoso porque acabaremos, después de prácticamente ocho años, con ese plan de ajuste y ese plan económico financiero que ha constreñido las cuentas municipales, que no ha permitido avanzar en muchos aspectos a este ayuntamiento y, por tanto, demostramos nuevamente con esta acción que somos un ayuntamiento absolutamente saneado, que somos un ayuntamiento que en las próximas semanas no va a tener ya ningún plan de ajuste, no va a tener ya ningún plan económico financiero y que, por tanto, somos un ayuntamiento absolutamente solvente económicamente y financieramente. Y eso es una gran noticia porque pone de manifiesto el buen trabajo que se ha realizado desde el Departamento de Intervención y Tesorería y el buen trabajo que ha realizado la portavoz del gobierno, que en este caso es la delegada de Hacienda desde el año 2011, porque no ha habido ningún cambio en esa delegación. Así que yo creo que hoy es un buen día para mis latas. Pasamos a la votación de este punto, que es el inicio del expediente y la aprobación del pliego que rige la concertación de la operación de crédito de sustitución, tal como ha indicado el señor secretario. ¿Votos a favor? Muy bien, entiendo que queda aprobado por unanimidad de todos los concejales y concejalas de la corporación. Muchas gracias. Pasamos al punto número cuatro del pleno, que sería el cinco, que es la moción del Grupo DOCS sobre la mejora de la visibilidad y accesibilidad de los pasos de peatones. Señor secretario, dictamen de la comisión. El dictamen es favorable. Hay cuatro enmiendas de Grupo Compromís y tres enmiendas, no, perdón, doce enmiendas de Grupo Popular y una de Grupo Socialista. Total siete enmiendas. Muy bien, pues en un primer turno de intervención tiene dos minutos para exponer la toma de acuerdos el señor Galán, proponente de la moción. Gracias. Bueno, esta moción la presentamos hoy a pleno en vistas de que en algunos pasos de peatones que hemos localizado aquí en Mildlata no tenían la suficiente seguridad para los ciudadanos e incluso hemos podido presenciar más de un frenazo yo mismo. que gracias a Dios por ahora no ha tenido víctimas pero siempre hay que prevenir en lugar de curar. La propuesta de acuerdo que hoy traemos se basa únicamente en cuatro puntos. El primero de ellos es realizar un estudio preliminar y un posterior informe donde se establezcan los puntos negros de los pasos de peatones de la ciudad con el objetivo de analizar los pasos de peatones que se consideren más peligrosos y problemáticos con los que se dé una mayor cantidad de accidentes de que dicho estudio incluya una priorización de los pasos de cebra que deben adaptarse con la implantación de medidas de reducción de la velocidad baterías de frenado sonorizadores señales luminosas o el traslado de los pasos de peatones a una nueva ubicación más segura en las inmediaciones o cualquier otra medida necesaria para mejorar la seguridad de los conductores y peatones al igual que el coste de las medidas susceptibles de ser aplicadas. En segundo punto que dicho estudio analice de igual modo los pasos de peatones que deben de mejorar la accesibilidad bien por los obstáculos a los lados de los pasos de peatones para el estacionamiento de vehículos en los aledaños de los mismos que limitan o impiden la visibilidad del conductor y del propio peatón o por falta de mantenimiento de cara a beneficiar a las personas con las necesidades especiales. En tercero informar de los resultados de dicho estudio a los grupos municipales y a la ciudadanía y en cuarto y último que una vez realizado el estudio preliminar y posterior informe dar respuesta a los grupos municipales. Muy bien. En un primer turno de intervención el señor Gil tiene la palabra. No haré uso de primer turno. Muy bien. Señor González Murgui. Sí, vamos a ver. Entendemos desde Ciudadanos que esta moción que trae hoy vos al Ayuntamiento de Mislata creemos que viene con un espíritu y contenido positivos. También entendemos que es una moción apropiada puesto que pretende aumentar el grado de seguridad de la ciudadanía por lo que de entrada y a falta de conocer cuál va a ser el resultado de la votación de las enmiendas nuestro grupo político votará a favor. Nada más. Muchas gracias. Muy bien. Señor Galán tiene la palabra. Gracias. Bueno, todos sabemos que hay conductores que por los motivos que sean no reducen su velocidad a menos que vean un peatón en la cercanía del paso de cebra y es por ello que debemos de prevenir accidentes como he dicho antes no lamentarlos. Entre otras cosas hemos detectado que debido a las características de algunas calles al ser estrechas con aparcamientos en batería en lugar de cordón o si el vehículo es de gran volumen me refiero al que está aparcado justo al lado del paso de peatones impide la visibilidad por parte del peatón y del conductor por lo cual el peatón debe sí o sí adentrarse en el mismo poniendo en ocasiones en riesgo su seguridad. Un claro ejemplo de ello es por ejemplo uno de los pasos de peatones que hay a mitad de calle en calle El Espanto es muy estrecho están en batería como he dicho antes los vehículos y si el vehículo que se pone ahí es grande no se ve sobre todo porque hay un parque infantil cerca y si es un niño pequeño puede cruzar y más de una ocasión yo he presenciado por ejemplo allí frenados los vecinos también me lo han comentado. Debido a las cercanías también en otros casos de pasos de peatones a un cruce o glorieta como el que encontramos ahora en la calle Valencia en la glorieta en la que se ha puesto el olivo al cruzar un peatón el primer vehículo que debe de pararse bloquea por completo la glorieta impidiendo que el resto de vehículos puedan seguir circulando por la misma y salir por las diferentes salidas que tiene. Uno de los pasos de peatones sí se trasladó que es casualmente el que se ha puesto ahora en Unimer que se movió unos cuantos metros evitando eso pero justo el que está al lado contrario no. Ya en otra moción que trajo este partido político hace tiempo sobre la seguridad de esa misma glorieta lo indicamos que deberían de cambiarse todos pero solo se ha cambiado uno. también encontramos el mismo ejemplo en otro paso de peatones que hay en calle hospital con calle Rigoberta Mencho una pequeña glorieta que hay allí uno de los pasos de peatones está justo puesto al inicio de la salida y al pararse un vehículo vuelve a bloquearlo en este caso esas calles no tienen tanto tránsito como la que he mencionado antes pero simplemente sería moverlo unos cuantos metros para evitarlo. Igualmente los pasos de peatones colindantes con mil latas y que si nos afectan por su uso por parte de los milateros como pueden ser los que se encuentran en el camino viejo de Chiribella también deberían de evaluarse informar de su peligrosidad al organismo competente aunque no correspondan a mil latas más concretamente por especificar existe uno junto al cruce de calle Antonio a París y el camino viejo de Chiribella el cual no está ni rebajado para facilitar el acceso de las personas con sillas de rueda u otras minimalías esto por ejemplo está justo enfrente de un bloque de edificios que si pertenece a mil latas y también sería conveniente pues avisar a los organismos competentes aunque no sean de mil latas para que lo solventase en la misma calle en el cruce con Parrel Palleter volvemos a encontrar el mismo problema si he citado anteriormente vehículos en batería muy cerca de pasos de peatones que pueden dificultar la visualización la mejor forma de evitar posibles accidentes es algún sistema de reducción de velocidad o baterías de frenado o sonorizadores simplemente para que el vehículo se dé cuenta de que está si no está reduciendo y pueda reducir también encontramos algunos pasos de peatones que por su extrema cercanía a parques infantiles en más de una ocasión los niños salen detrás de las pelotas y han provocado frenos más concretamente por ejemplo el parque que está justo delante del colegio de la ciudad marcha allí hay dos pasos de peatones que muy juntos no hay ni cinco metros entre un paso y otro pero uno de ellos se busca justo en el parque infantil simplemente sería eliminamos ese paso de peatones hay cinco metros otro más y de esa manera los niños pues tendrían más seguridad yo he estado en ese parque también más de una ocasión y lo he visto niños que salen detrás de una pelota detrás de una paloma o lo que sea y es peligroso porque es que es justo y aunque el coche venga despacio pues son pequeños y no tienen la misma visibilidad como adultos incluido por ejemplo en la avenida Gregorio Gea también nos pasa eso con la zona para jugar con la pelota que hay allí no el parque infantil hablo de la zona de jugar con la pelota que Gregorio Gea no tiene un muro muy alto la pelota salta el niño sale corriendo detrás de la pelota y también ha provocado más de un frenazo que nos lo han comentado los vecinos y queremos evitar eso de alguna manera antes de que suceda algún accidente incluido en la avenida Gregorio Gea ya dijimos en una comisión que habíamos visto que en algunos setos también impedían la visibilidad de personas mayores que al ser más bajitas o estar encorvadas e ir en andadores no ven y se tienen que precipitar fuera cuando a lo mejor viene un coche entonces sería poner algún tipo de frenado sonido luz o algo pues para mejorar un poco la seguridad vial en definitiva todo se resume a una sola idea como he dicho al principio prevenir antes que la mitad nada más muchas gracias muy bien muchas gracias señor López tiene la palabra gracias señor Fernández el grupo popular anunciamos que votaremos a favor de esta moción porque entendemos que beneficia en la ciudadanía de Mislata mejorando la seguridad vial evidentemente mejoramos por una parte la responsabilidad de los conductores y por otra garantizamos la calidad de vida de nuestra ciudadanía nosotros desde el partido popular lo que hemos hecho es presentar dos enmiendas a esta moción porque entendemos que pueden mejorar el texto se tratan de dos mociones por la edición yo se lo trasladé ayer al compañero de Vox antes de comenzar la junta de portavoces y bueno son dos enmiendas que vendrían a redundar como decimos en ese beneficio de una mejor viabilidad en nuestra ciudad en nuestro municipio por un lado el partido popular solicitamos que el ayuntamiento pondrá en marcha decimos literalmente un inventario de pasos de peatones del municipio categorizados y tipificados por niveles de seguridad y por otro lado presentamos una enmienda en la que solicitamos que el ayuntamiento implante una mayor dotación de semáforos con contador regresivo y pulsadores de cambio de luz al tiempo que implementará la instalación de elementos de calmado de tráfico esto nos parece básico entre otras cuestiones porque durante el último trimestre del año pasado el ayuntamiento hizo público que la conducción en Mislata pasaba a 30 kilómetros hora y que bueno se ganaba un poco en la calidad de ciudad para los peatones con estas y otras medidas y entendemos que estas que hemos presentado el partido popular lo que hacen precisamente es redundar en esa nueva movilidad perdón que queremos para la nueva ciudad o para la ciudad del siglo XXI en este caso trasladar únicamente que la primera de las enmiendas consideramos que es importante porque ayudarían en mucho a trabajar de una manera transversal desde el resto de concejalías ya que si tuviésemos inventariada la situación de una manera pormenorizada sería mucho más fácil el poder actuar en cuestiones urbanísticas por ejemplo o en otra serie de medidas tengamos en cuenta por ejemplo que tenemos un plan de igualdad en el municipio que invita a trabajar de una manera transversal en lo que es la ciudad con perspectiva de género creo que además el compañero Gil ha presentado una enmienda en esta línea y que nosotros lo hago anuncio también votaremos favorablemente el hecho de tener un inventario previo de la situación urbanística de la ciudad pues nos ayudaría también a poder tomar decisiones mucho más rápidas y nada sencillamente eso decir que la pretensión del Partido Popular con estas dos enmiendas es consolidar un texto más fuerte una moción más fuerte y lo único bueno que en caso de aprobarse que entiendo que siendo una moción tan beneficiosa para Mislata se podrá aprobar pues que no caiga en el cajón del olvido y que seamos capaces de ponerla pronto en marcha que es algo que sí que hemos echado en falta a lo mejor en la redacción de la moción que era el implementar unos plazos para que esto se pueda llevar adelante en cualquier caso repito el espíritu de la moción nos parece positivo y la acción del Partido Popular es la propositiva y la de la suma la misma votaremos consecuentemente a favor de nuestras enmiendas y de la moción que han presentado los compañeros muchas gracias Muchas gracias señor López debo indicarle que es verdad que existen dos enmiendas por parte de su grupo pero entiendo que han debido cometer ustedes un error porque las dos enmiendas presentadas con registro de entrada 4006 y 4009 son exactamente iguales por tanto entiendo que una decaerá y la otra ustedes la han manifestado aquí que podemos estar todos los grupos muy de acuerdo pero por registro de entrada ustedes no la han presentado perdón porque puede puede decirme el texto de la que sí que está incluida el ayuntamiento pondrá en marcha un inventario de pasos de peatones esa es la única enmienda que hay que está por duplicado con registro de entrada 4006 y 4009 por tanto entiendo que han debido cometer un error a la hora de la presentación de las enmiendas y recuerden ya se lo indicó el señor secretario lo hemos comentado en alguna junta de portavoces que todas las enmiendas y todas las enmiendas mociones deben estar firmadas o bien telemáticamente o bien firmadas en fin ordinariamente en papel en este caso tampoco están firmadas recuérdenlo por favor porque es importante garantizar que el portavoz del grupo municipal es el firmante de las de las enmiendas porque en este caso como pueden ustedes comprobar en la documentación que se les ha juntado del pleno tampoco están firmadas las enmiendas gracias señora Martínez Mora tiene la palabra intervendrá la compañera Mercedes Caballero si señora Caballero tiene la palabra buenos días gracias compañera y alcalde por darme la palabra traer a debate esta moción me obliga a poner en valor toda la labor que se realiza desde este ayuntamiento gestionado por este gobierno que está aquí hoy presente el tema de la accesibilidad y visibilidad de los pasos de peatones es una máxima en nuestro municipio de ahí que seamos no solo conocidos por ello sino reconocidos bueno voy a seguir porque es tanta la labor realizada en esta materia que podría estar mucho rato hablando de ello Mislata fue el primer municipio de España en conseguir la certificación de accesibilidad universal en el medio urbano allá por 2017 no hace falta decir que previo a esta certificación hay un trabajo de estudio y análisis de todos los vados peatonales del municipio categorizándolos y tipificándolos por niveles de seguridad se los voy a enseñar lo tenemos aquí un trabajo ya realizado Mislata tiene dentro del convenio con la brigada de obras de la empresa pública una memoria de accesibilidad de periodicidad continua en la que se adaptan los vados peatonales que no están conforme a normativa de accesibilidad vigente o que requieren de trabajos en pro de la conservación y mantenimiento al respecto siempre pensando en el bienestar de la ciudadanía habrán visto alguna vez a la brigada de obras martillo en mano modificando algún vado Mislata es alabada por miembros de asociaciones de movilidad reducida en cuanto a su labor en mejora de la accesibilidad pueden ver en redes sociales comentarios al respecto a mí me enorgullece leerlos Mislata ha sido reconocida por galardones de accesibilidad y movilidad como por ejemplo en 2019 que conseguimos el premio de la semana europea de la movilidad sostenible en la comunidad valenciana con la acción ganadora de accesibilidad en el municipio en vados peatonales año a año se rehabilitan calles con el objeto de conservar renovar y facilitar el acceso y tránsito de peatones y peatonas por nuestra urbe de esta forma se mejora la visibilidad de los cruces donde tenga cabida dicha mejora se adapta el diseño del urbanismo a modelos donde no solo se cuida la accesibilidad y la visibilidad como usted señor galán solicita sino que se ven mejorados aspectos como la perspectiva de género la sostenibilidad la eficiencia energética la innovación en resumen apostamos por modelos de ciudad de regeneración urbana habitar la ciudad es una máxima la mejora es continua y la remodelación urbana es necesaria por y para eso trabajamos a diario he hablado anteriormente de la innovación que para nosotros es un parámetro fundamental en este proceso mislata innova y hace poco lo han podido observar una imagen vale más que mil palabras que yo pueda estar aquí diciendo y por si no han podido verlo les invito a que pasen por calle San Antonio y avenida Buenos Aires y vean los pasos retroiluminados que hemos instalado les adelanto que en un futuro podrán ver unos cuantos más y vuelvo a repetir siempre con el único objetivo de mejorar el uso y disfrute que la ciudadanía hace de nuestras calles en cuanto a la siniestralidad en pasos de peatones decirle que es bajísima por tanto creo que aunque nunca hay que darlo todo por hecho podemos estar tranquilos y tranquilas en este aspecto si hay algún punto problemático se estudia y se plantean mejoras al respecto y como hemos visto se modifica su situación dicho todo lo anterior voy a detallar todos los departamentos involucrados y que hacen posible que todo lo anteriormente dicho se materialice y aprovecho para reconocer y agradecer desde aquí públicamente su labor diaria policía local de Mislata brigada de tráfico municipal brigada de obras municipal brigada de obras de nemasa y oficina técnica del ayuntamiento de Mislata decirles que nuestro compromiso es constante y siguen en la vía de la proyección y la mejora dicho todo esto entenderá que deba enmendarle su propuesta de acuerdo en el punto primero en Mislata se trabaja desde hace años y sólo hay que dar un paseo por la ciudad para darse cuenta de ello ya por último decir que las enmiendas presentadas por otros grupos políticos al respecto de esta moción son un ejemplo de que la accesibilidad visibilidad y seguridad en los vados peatonales son un hecho nada más muchas gracias muchas gracias en un segundo turno de intervención señor Gil tiene la palabra gracias señor Biosa bueno escucho atentamente todas las intervenciones no puedo decir que estamos de acuerdo con la propuesta que trae hoy el ayuntamiento pero creíamos que era interesante e importante mejorarla y por eso hemos realizado cuatro enmiendas a la misma que quiero explicar aunque sea de forma breve la primera es una proponemos una eliminación de la expresión de los vados de frenado deshonorizados porque entendemos que en Mislata con la cantidad de ciudadanos que hay y la cantidad de coches de tráfico rodado que tenemos ya hay suficiente ruido entonces esto generaría molestias a los vecinos y vecinas del municipio entendemos que es insurgente además ya hay experiencias en el pasado que al final con el paso del tiempo se han tenido que ir rectificando por otra parte otra de las propuestas que realizamos en relación con los vehículos de movilidad personal en la cual solicitamos instalar nueva señalización donde se especifique las zonas y las obligaciones a conducir este tipo de vehículos en nuestra población el objetivo evidentemente es que nuestras calles nuestras avenidas sean más seguros tanto para peatones como los propios usuarios y usuarias de ese tipo de vehículos además es algo que establece la propia ordenanza municipal de movilidad la cuestión aquí es que la mayoría de ciudadanos y ciudadanas pues por desgracia aunque es una obligación desconocen esa ordenanza entonces entendemos que hay que educar de alguna manera informar de alguna manera a esa gente de la torre de utilización de este tipo de vehículos entendemos que a través de la señalización puede ser una de las formas más efectivas por otra parte también estábamos a seguir con la implementación de los caminos escolares seguros y a renovar y mantener los mismos siempre dijimos que era una buena iniciativa que siempre hemos apoyado y por lo tanto creemos que hay que seguir en esa línea de trabajo porque evidentemente se obtienen sus frutos y creo que todos los lo acabamos agradeciendo y por último también enviamos otra enmienda en relación a incluir señales de tránsito en nuestra población con perspectiva de género y de inclusión algo a lo que hacía referencia también el compañero del Partido Popular porque entendemos que este tipo de políticas no puede quedar solo en buenas intenciones sino luego en hechos y creo que es el momento a la hora de realizar nuevas obras como por ejemplo las que ha resaltado la concejada de urbanismo la señora Caballero la nueva señalización de los pasos de peatones de la calle San Antonio que nos parece muy bien tenemos que felicitar por ello creo que ese es el camino adecuado pero sí que hemos echado de menos por ejemplo que en esos mismos pasos de peatones pues en las señalizaciones se incluyan la perspectiva de género y la inclusión saben y conocen de sobra porque así lo hacemos en las comisiones de urbanismo ponemos continuamente propuestas e informamos de todos aquellos problemas que o bien detentamos directamente o son los propios vecinos y vecinas que nos dan traslado de cuando haya algún problema con agrupados de peatones o un contenedor lo que sea y nosotros evidentemente vamos a seguir haciendo para que las palabras de la concejala antes del caballero pues realmente se materialicen que se estudien todos aquellos casos que nosotros vamos informando y a ver si entre todas y todos somos capaces de que Milata siga avanzando en ese sentido y hacer una ciudad mucho más cómoda y mucho más segura para todas nada más muchas gracias muchas gracias señor González Murgui tiene la palabra si señor alcalde muy breve agradecer las iniciativas de todos los grupos políticos para mejorar la moción nada más muchas gracias gracias señor Galán tiene la palabra gracias tan solo decir un par de cosas entiendo que las enmiendas realizadas a la moción van con el mejor espíritu posible en la mayoría de los casos lamentamos que la del Partido Popular se haya quedado colgada por ese pequeño fallo técnico y respecto a San Antonio no me cabe duda de que los pasos peatoneses ven a simple vista una gran elección era ver las puertas ese tipo de iluminación sin embargo al no moverlo ocasiona el problema que como he comentado antes y comentamos en otro pleno anterior pasa una persona el coche se para y al pararse está bloqueando totalmente la colorita con lo cual ocasiona que el resto de vehículos te hagan tan bien que pararse dentro de la glorieta y durante el paso de las personas no hay circulación se bloquea solucionarlo como he dicho antes no hace falta en ese caso ni badenes ni frenados ni nada simplemente movilizar como se hizo con el otro paso de peatones el paso de peatón un poco más lejos para que cuando se pare uno o dos vehículos no queden dentro de la misma perdón yo solo quiero comentar una cosa que no sé si es que solo me está pasando a mí pero cuando habla el portavoz de Vox no es que no quiera escucharle es que me está costando os pasa si tiene un problema un problema lo escucho muy lejano yo a particularmente escuchas ahora mejor ahora sí es que de verdad no yo digo ¿debo ser yo? señor López tiene la palabra gracias señor Fernández espero que se me escuche bien nada simplemente decir que como bien ha señalado usted la segunda enmienda del Partido Popular se presentó con el error de que se ha duplicado el mismo PDF de la primera simplemente es preguntar si la consideración de esta segunda enmienda se podría presentar como una enmienda en el pleno para que sea tenida en cuenta atendiendo a que es un error de forma y no de fondo muchas gracias muchas gracias señor López aunque evidentemente estamos de acuerdo con la moción no podemos considerar una enmienda en boche porque podría producirse en otros temas en otros puntos en un futuro con mucha más controversia y entonces podría generar un precedente que como bien sabe históricamente en la corporación no se ha producido simplemente señor Fernández lo digo porque el reglamento lo que dice es que si es un fallo material sí que se puede tener en cuenta entonces simplemente era por eso porque es muy evidente que ha sido un fallo a la hora de registrarlo pero si no se puede no es problema mayor nosotros seguiremos votando a favor las enmiendas del resto de grupos y la propia moción gracias muy bien muchas gracias señora Martínez Mora bueno señora Caballero que es la que realiza la intervención por parte del gobierno gracias a ver nada sin pretender dar consejos y sin querer ofender le pediría señor Galán que para las siguientes mociones desarrollara más las que trae aquí a pleno a debatir entiendo que en su formación política se reúne usted y realiza mociones tipo pero no todas esas mociones tienen el mismo grado de aplicación en los municipios donde tienen representación tengo conocimiento de 10 municipios donde ya la han debatido y con los mismos puntos de acuerdo por favor párese a pensar antes si es de aplicación aquí en mis latas si va a ayudar o aportar algo nuevo que seguro que lo trae porque pretende aportar algo nuevo pero no es el caso ha traído a debate una moción que le agradezco porque me he explayado y he podido poner en valor todo el trabajo que se realiza y manifestarlo en este foro en definitiva le pido que singularice las propuestas de mejora a nuestro municipio sobre todo cuando afecta ámbitos tan específicos y donde nuestro nivel de gestión es tan alto hoy sí que le voy a invitar a que se dé un paseo por mi islata y luego por cualquier otro municipio donde han presentado esta moción y saque conclusiones las comparaciones pueden ser odiosas pero piense que usted está aquí en mi islata y puede disfrutar de esta ciudad donde la accesibilidad y seguridad en nuestros pasos está asegurada eso sí continuamos trabajando para ello y para seguir mejorando votaremos a favor de su moción simplemente porque ya venimos haciéndolo desde hace años y no aporta nada nuevo muchas gracias muy bien muchas gracias señor secretario sí bueno únicamente comentar sobre las enmiendas sin boche que lo que prevé el reglamento es una con las enmiendas sin boche es la posibilidad de subsanar un error en el dictamen o en la moción en la propuesta en definitiva un error material pero nada de un documento que existe un dictamen o una propuesta no se refiere al caso de que una enmienda no haya sido presentada correctamente cual error sino se refiere a errores concretos y que bueno son documentos presentados y que figuran en los expedientes únicamente eso muy bien pues queda queda clara la matización del secretario de que la propuesta realizada por el Partido Popular por error no se puede llevar a cabo y por tanto aunque podríamos estar perfectamente todos de acuerdo con su enmienda por una cuestión legal no podría producirse la incorporación de su enmienda en este pleno por tanto vamos en primer lugar a la votación de las enmiendas presentadas por los grupos políticos en primer lugar entendiendo que la votación se producirá por parte de los portavoces y que todos los concejales y concejalas votan lo mismo que votan los portavoces en primer lugar la enmienda de su presión parcial del primer punto de la toma de acuerdos del grupo compromiso en registro de entrada 39.000 3.947 votos a favor en contra abstenciones queda incorporada por si si se ha abstenido José María González Muri queda incorporada con todos los grupos que han votado a favor y una abstención del grupo ciudadanos enmienda del grupo compromiso de adición de un quinto punto en la toma de acuerdos con registro de entrada 3949 votos a favor entiendo que queda incorporada por unanimidad de todos los grupos políticos enmienda del grupo compromiso de adición de un punto sexto en la toma de acuerdos con registro de entrada 3952 votos a favor entiendo que por unanimidad queda aprobada esta queda incorporada esta enmienda del grupo compromiso enmienda del grupo compromiso con registro de entrada 3955 de adición de un punto séptimo en la toma de acuerdos votos a favor entiendo que por unanimidad también queda incorporada esta enmienda disculpa no yo me abstengo no he levantado la mano queda incorporada la enmienda del grupo compromiso a la moción del grupo 2 enmienda del grupo popular con registro de entrada 4006 votos a favor entiendo que por unanimidad queda incorporada con respecto a la enmienda del 4009 entiendo que queda digamos sobre la mesa retiramos muy bien queda retirada por ser exactamente igual que la enmienda con registro de entrada 4006 y por último enmienda del grupo socialista con registro de entrada 4014 de sustitución de parte del punto primero de la toma de acuerdo votos a favor en contra abstenciones pues queda solamente se abstiene el grupo ciudadanos y por tanto queda incorporada con los votos del resto de concejales y concejalas por tanto quedan incorporadas todas las enmiendas presentadas para este punto a excepción de una duplicada y por tanto vamos a proceder a la votación del punto número 4 con las enmiendas presentadas y aprobadas que es la moción del grupo Vox sobre la mejora de la visibilidad y accesibilidad de los pasos de peatones votos a favor pues por unanimidad queda aprobado este punto número 4 de acuerdo de la junta de portavoces el punto número 5 y punto número 7 se debatirá de forma conjunta y se votará de forma separada como habitualmente por tanto en primer lugar la moción del grupo sobre la realización de test masivos en Mislata señor secretario dictamen de la comisión la dictamen es favorable y no hay enmiendas y punto número 7 moción del grupo ciudadanos para garantizar la máxima transparencia y cumplimiento del protocolo de vacunación y asegurar el cese de los políticos que se lo salten o cometan cualquier tipo de irregularidad asociada al proceso o al orden de vacunación señor secretario dictamen de la comisión dictamen es favorable y hay un enmiendas del grupo socialista muy bien pues comenzamos el debate en primer lugar para que exponga la toma de acuerdos el grupo 2 sobre el punto número 5 del pleno gracias bueno voy a exponer el único punto de la propuesta de acuerdo que traía esta moción que es instalar la consellería de sanidad universal y salud pública que realiza el test masivo en Mislata como fin último de detectar positivos asintomáticos y salvaguardar por encima de toda la salud de nuestros vecinos y la economía de nuestro municipio así como aliviar un posible aumento de atenciones en el centro de salud y en el centro de salud auxiliar de Mislata único centro de atención primaria y prevenir el colapso hospitalario esta moción se llevó por urgencia el mes pasado y se votó negativamente su urgencia por el partido socialista por lo cual ha venido a este pleno en mi próxima intervención haré el resto de comentarios gracias muy bien muchas gracias le recuerdo que no se votó la urgencia porque usted tuvo tiempo para presentarlo previo a las comisiones para que fuera dictaminado y lógicamente no lo hizo es decir tuvo suficiente tiempo para poderlo hacer en cualquier caso ahora le corresponde la intervención al grupo de ciudadanos para exponer la toma de acuerdos del punto número 7 si vamos a ver el resultado éxito sobre la vacunación así como la rapidez con la que en toda España seamos capaces de completar el proceso será determinante para superar la crisis sanitaria económica y social causada por la pandemia pero por si fuera poco se han dado comportamientos políticos muy graves como los que hemos presenciado recientemente por parte de consejeros funcionarios alcantar concejales mandos militares incluso el creo por todo lo cual el grupo municipal ciudadanos presenta al pleno la siguiente la siguiente acuerdo el pleno del ayuntamiento de Mislata manifiesta la necesidad de que el equipo de gobierno así como todas las formaciones políticas con presencia institucional en el consistorio de Mislata asuman el compromiso ético de pedir la dimisión o cese de manera inmediata a cualquiera de sus cargos públicos sean representantes efectivos o que incumplan el protocolo de vacunación establecido en provecho propio o beneficio de su posición perjudicando con ello a las personas que realmente necesitaban prioridad a esa vacunación y ha sido retrasada su dosis a causa de estas irregularidades y na emisorias infantilarias de momento nada más en un primer turno de intervención señor Gitt tiene la palabra gracias señor Biesa no tengo perro así que no no se preocupen ustedes que no interferirá en el normal funcionamiento del pleno bueno decir si puede ser el señor González Murgui que nos lo enseña y por lo menos lo podemos ver puede continuar decir que bueno nuestro grupo municipal anuncio que vamos a dar en contra de la moción presentada por Vox porque entendemos que es la propuesta la medida que presentan tenemos una medida poco efectiva y no es solo que lo digamos nosotros son números de las asociaciones de las asociaciones y expertos en salud que así lo indican como por ejemplo la asociación marileña de salud pública o también la sociedad española de salud pública de administración sanitaria e incluso llegan a tildar la propuesta de despropósito irresponsable y populista además otro punto importante del que el concejal de Vox el señor Garán se ha olvidado es el cómo pretende que se lleve adelante esta propuesta porque para ello se necesitan medios técnicos profesionales sanitarios el personal de rastreo entre otros muchos recursos que serán necesarios para poder gestionar los resultados de un test masivo a la población no se trata solo de publicar los datos porque los resultados van a generar una demanda muy importante de recursos que evidentemente no podremos gestionar adecuadamente con los medios actuales que además realmente los son y además empiezan a estar agotados los profesionales están ya cansados imagínense si encima les aumentamos la carga de trabajo la realización de test de anticuerpos a toda la población puede proporcionar una falsa sensación de seguridad y tranquilidad que al final lo que haría es desembocar un mayor riesgo de transmisión del virus a las personas con las que más estrechamente nos solemos relacionar no solo no existe ninguna justificación científica que justifique la eficacia para la la realización de pruebas del coronavirus de manera oxiva sino que desde un punto de vista científico sanitario está totalmente desaconsejado además los test masivos de anticuerpos no son estudios científicos de seroprevalencia eso es una cuestión que ha de quedar también clara esta es la opinión de los expertos por ello no es una estrategia realista para un buen control epidemiológico de la porción asintomática hacerlo de forma masiva por lo tanto respecto a la propuesta de Vox como he dicho anteriormente votaremos en contra respecto a la a la moción presentada por el grupo ciudadanos para garantizar la máxima transparencia y cumplimiento de los protocolos de proceso de vacunación le diría al señor murgui ya que trae usted a pleno una moción que su grupo presentó fue rechazada en el senado el pasado 3 de febrero por lo menos debería traerla completa cosa que no ha hecho la traigo fragmentada no sé si la traigo fragmentada o en completa porque no compartía el punto sobre garantizar la transparencia rendición de cuentas y la publicación de toda la información sobre criterios y protocolos de vacunación así como la creación del registro único de vacunación a nivel nacional quizás con eso con ese punto que su partido sí que estaba de acuerdo usted no lo está sea como fuere importa más generar y tener vacunas si son fruto de una empresa farmacéutica pública pues mucho mejor que ahora mismo detenernos e iniciar una caza de brujas está claro que se ha de tener un protocolo y un código ético pero ya habrá tiempo para que la ciudad ponga su lugar a cada cargadura que se han saltado los causos legales y los protocolos estamos asistiendo con demasiada normalidad al fallecimiento de un centenar de personas al día en nuestra comunidad fallecimientos que también han afectado a los milateros y milateras es evidente que es un drama una auténtica barbaridad y saben de qué hemos estado hablando durante las anteriores semanas pues no de cómo mejorar el sistema de vacunación no de cómo mejorar la asistencia secretaria tampoco de cómo mejorar las ayudas estamos hablando de diles de Contrarnet o sea de Partido Popular Partido Socialista me da igual que se han curado las vacunaciones esta triste realidad está sirviendo como una cortina de humo y está tapando lo que para nosotros es realmente importante estamos hablando también de de obispos estamos hablando de fiscales de militares personal de confianza de los consejeros de sanidad que se han saltado la lista de espera por delante de sanitarios o de personas mayores que usted tampoco incluye en su moción por lo tanto no nos podemos centrar exclusivamente en los cargos políticos como indica su moción porque eso sería alimentar el marco de la antipolítica y son casos puntuales muy concretos no es no es la norma general no podemos hablar como si fuéramos los únicos responsables del mal comportamiento un comportamiento que evidentemente no es no es aceptable eso está claro pero que no se debe exclusivamente a la clase política nosotros estamos completamente de acuerdo en que solo este tipo de comportamientos son absolutamente inaceptables son inmorales insolidarios y me atrevería decir incluso de respondentes y que es evidente que merece nuestra total recurso y evidentemente también se deben exigir responsabilidades a todas las personas comunicadas pero entendemos que la propuesta del señor Murdi se queda muy coja ya que no apuesta por mejorar la atención sanitaria como tampoco por mejorar el suministro de vacunas para nosotros se trata simplemente de una moción de ruido vaciada de contenido o usted mismo que no aporta nada para nuestro pueblo ni al devote político y que solo se trae este pleno para tener algo de lo que hablar por ese motivo nosotros nos abstendremos en la votación de este punto nada más muchas gracias muchas gracias señor González Murdi tiene la palabra bueno en primer lugar pedir disculpas porque estoy en mi domicilio con un invitado de cuatro patas y claro por desgracia no lo puedo controlar como yo quisiera pero bueno centrándome en la moción tengo que decir lo siguiente el goteo de políticos andándose el protocolo y beneficiándose de su cargo para obtener la vacuna antes de que se la suministren a muchas personas que realmente la necesitan no puede volver a repetirse en ningún municipio ni en ninguna comunidad de España son urgentes por tanto la transparencia de los gobiernos autonómicos como el compromiso ético de todas las fuerzas políticas para garantizar que todo cargo que se salte un protocolo asumirá su responsabilidad y abandonará su puesto de manera automática no solo se trata de un acontamiento totalmente irresponsable e insolidario y lejos de toda ética sino que la consecuencia directa de que estas personas hayan utilizado vacunas en un momento de absoluta escasez implica que en estos momentos haya personal sanitario en contacto diario con el virus o enfermos crónicos y colectivos de riesgo que se encuentran sin salida de sus casas de sus casas por miedo al contagio mientras esperan el turno para ser vacunados que se ha quedado sin recibir una dosis que les corresponde de adecuado que en el protocolo de vacunación todo ello redunda en una mayor indignación y malestar por parte de la ciudadanía que observa como este tipo de prácticas irresponsables sumado a la gran descoordinación entre gobierno central con el resto de autonomías para la implementación del plan de vacunación atrasa el proceso de vacunación a la vez que desconoce la información real de registro de situación actual del proceso de vacunación del territorio de ahí que nuestro grupo político ciudadanos haya traído la presente moción a este problema muchas gracias muy bien muchas gracias señor Galán tiene la palabra gracias mire el mes pasado presenté la moción el día 21 de enero que es fecha de registro de entrada las comisiones de interior ya habían sucedido con lo cual era imposible llevarla a comisión la presenté el 21 de enero no por ninguna estrategia ni nada raro sino simplemente porque vi la situación en la que estaba y pensé que era lo adecuado para los miglateros y que se debía de llevar pues por el cauce que el único cauce que había en ese momento que era el cauce de urgencia verán miembros del partido socialista esto es una mansión que debió de debatirse el mes pasado cuando la incidencia miglata era de más de 1400 casos por cada 100.000 habitantes como dije en esa ocasión en una ciudad de 2 kilómetros cuadrados como la que vivimos y con la mayor densidad de población como todos sabemos de España para que se hagan una idea rápida de lo que eso significaba hace un mes cuando presenté por urgencia esta moción como he dicho la media con esa incidencia por lo que decían los organismos competentes era de cruzarse cada cuatro personas una de forma asintomática imagínese con cruzarse la plaza que tenemos justo delante del ayuntamiento con cuántos asintomáticos podríamos cruzarnos aunque no nos parásemos a hablar y aunque por las restricciones que había había muchas menos personas en la calle o en cualquier otra avenida consideramos que tenemos que presentar esta moción fue su partido el gobierno de Mislata el único partido que votó no a la urgencia para hacer test masivos en nuestra ciudad no hubo ningún otro no sé cómo lo verán pero creo que más que evidente que necesitábamos esa medida en ese momento para evitar contagios y desgracias mayores hace un mes no ahora que la debatimos por culpa de que no pudo entrar en el pleno hace un mes si para ustedes superar más del triple la alerta máxima de la serenidad como estábamos hace un mes no es motivo de alarma y urgencia para poder votar que sí no sé que se considera una emergencia de salud para vuestro partido político y la verdad no quiero que quede como una pregunta retórica me gustaría que me dijesen en qué nivel tendría que haber estado la ciudad para haber votado sí a esa emergencia de hacer test masivo no voy a entrar en si ha habido muertos o personas desde el mes pasado son muy dados al populismo y a la actividad oportunista al resto de partidos políticos como ya ha mencionado algo el compañero de compromiso diciendo que buscamos votos cuando en ese momento lo único que buscábamos era lo mejor para los migrateros de verdad en qué narices estaban pensando ustedes para votar no a esa urgencia es que todavía no me lo explico y lo vuelvo a decir hace un mes porque esta moción se debió de debatir hace un mes no ahora y menos mal que la propuesta de este partido político no costaba ni un solo duro al ayuntamiento porque pedíamos e instábamos que fuese la generalidad la que con sus medios pudiese hacer los test masivos aquí en Mil Latas sin costarnos a nosotros nada ya que ellos si tienen muchos más especialistas y muchos más recursos que los que nosotros podemos encontrar en nuestro municipio porque si somos un municipio que ponemos medidas especiales con el tema de la pandemia por la densidad de población y nuestras circunstancias nuestras características especiales no podíamos pedir esa medida especial en ese momento en concreto de la pandemia yo todavía de verdad vuelvo a decirlo me gustaría que respondiesen porque es que no me explico por qué votaron que no es más van a gastarse dos millones y medio ahora en un edificio para los clubes deportivos no podrían decir en ese momento venga vamos a pagar nosotros en nuestro bolsillo los test para asegurar que en Mil Latas vamos a frenar de una u otra manera los casos que tenemos de COVID para poner por delante la seguridad de los mislateros yo he consultado distribuidores laboratorios y demás y 20 test de antígenos los vendían a 9 euros más IVA cada uno imagínese si vamos y decimos que queremos 43.000 test o 44.000 para redondear y que nos sobre ¿vale? ¿a cuánto nos lo dejarían? estoy seguro que al menos a la mitad eso estamos hablando de 160.000 euros para un ayuntamiento como el nuestro en otros municipios a lo largo y ancho de España ha habido alcaldes que lo han hecho teniendo más de 150.000 personas en la ciudad y alcaldes de todos los colores no quiero decir que solo sean de derecha sino alcaldes socialistas también con mayoría que han cogido y han dicho vamos a hacer esas medidas para intentar frenarlo un poco porque yo considero que esto es una cosa a la que nadie se ha enfrentado y cualquier medida que pongamos en marcha es buena y tampoco estamos diciendo que por obligación todo el mundo tuviese que hacerse el test sino aquellos que quisieran porque hay muchas familias por desgracia con la crisis que tenemos que no pueden ni pagarse esos 9 euros más IVA para hacerse un test y se tienen que quedar encerradas pasando miedo en casa cuando nosotros podíamos haberlo solucionado porque la misión de un gobierno del ayuntamiento o del equipo de gobiernos que son vosotros es ayudar a la ciudadanía este partido político no estaba buscando méritos ni nada por eso lo vuelvo a decir es que no me explico por qué se votó que no es que no me entra en la cabeza de verdad es el dinero de los metrateros no es el dinero nuestro y yo creo que era el mejor momento para invertirlo en su seguridad pero de verdad es que se debería haber debatido el mes pasado no ahora se debería haber aprobado esa urgencia y haber debatido en ese momento y si quiera haberla aprobado o no pero debatiéndola en ese mes sigo sin comprender cómo podemos invertir el dinero en obras y proyectos de otras obras y no en lo que realmente necesitan los mislateros con la crisis que tenemos lleva seis minutos perdón disculpe continuaré en mi siguiente turno perfecto muchas gracias señora Martínez Mora el partido popular creo que va antes perdón no me voy a colar Jaime no te preocupes señor López perdón tiene la palabra gracias señor Fernández yo creo que el señor Fernández ha adivinado lo que pretendía decir yo y por eso le ha dado turno a la compañera Martínez Mora el grupo popular no era uso de la palabra muchas gracias muchas gracias señor López señora Martínez Mora tiene la palabra telepatía telepatía intervendrá el compañero Chimo Moreno señor Moreno tiene la palabra vale muchas gracias gracias alcalde y gracias compañera portavoz en esta intervención quiero por un lado explicar el sentido de la enmienda que se ha realizado a la moción de Ciudadanos y dejar clara la postura de este grupo respecto a a lo que debatimos la enmienda solo viene a indicar que aquí todos los que representamos el pleno instemos a nuestros partidos para que actúen ya que nosotros estamos aquí con unas siglas de atrás y deben ser los órganos correspondientes de cada uno de ellos los que tomen dichas medidas ejemplarizantes con todas las garantías oportunas tal y como el señor el compañero de compromiso ha mencionado que tengan medidas aplicables pero también garantías cada uno de ellos por otro lado quiero que conste que a veces una pieza de fruta en mal estado no puede conllevar a la generalización de que todo el producto es malo no todos en política hemos venido a aprovecharnos de nuestra posición ya sea para un proceso de vacunación como para cualquier otro asunto los concejales y concejalas que estamos en este pleno yo quiero entender que hemos venido con el fin de servir al ciudadano y ciudadana de Mislata dentro de nuestras posibilidades hay concejales por toda España especialmente en Mislata que en plena pandemia dejaron a sus familias y a las personas que quieren para poder llevar a cabo un servicio diario a la ciudadanía de Mislata aplicando medidas sociales económicas dejándose la piel para que menores pudieran tener regalos en el día de su cumpleaños ampliando contratos para las personas mayores que pudieran tener sus medicamentos y alimentación garantizada organizando al personal municipal para poder realizar una atención telemática hablando con las entidades deportivas educativas juveniles culturales para trasladarles un mensaje de calma en estos momentos tan alterados por lo tanto pido que no ensuciemos el nombre de la política que no traslademos ese mensaje a la ciudadanía porque nosotros mismos estaremos ensuciando todo el trabajo que diariamente hacemos por el beneficio de la gente de Mislata y además he de decir que en el momento en el que estamos que se produzcan estos hechos es una cosa muy grave ya lo digo y lo quiero dejar claro en un momento en el que tantas familias tantas personas con patologías tanta gente mayor esperando en su casa para el suministro de la vacuna tanto personal sanitario jugándose la vida en primera línea que alguien diga que lo llamaron o que lo invitaron a vacunarse por no desperdiciar una vacuna es algo que no tiene cabida en la política ni en la moral del ser humano un alcalde un concejal un párroco del pueblo los miembros de las fuerzas del orden cualquiera que sea el estatus o posición que se posea todos y cada uno de ellos y de nosotros conocemos a alguien alguna persona mayor que pueda ser beneficiaria de una vacuna por delante de nosotros mismos me parece éticamente reprobable de una falta de decencia política ética y moral y creo que en la política o en cualquier otro ámbito se ha de ser ejemplar porque en estos momentos no podemos mirar para otro lado y por eso cuando el centro de salud contactó para otorgar espacios para la vacunación el alcalde de Mislata y el concejal que les habla preguntaron el protocolo a la hora de suministrar la vacuna les indicamos que fueran diligentes y actuaran llamando a la lista de personas que la consejería les remita con los criterios de riesgo o edad que se establezcan sin ninguna arbitrariedad porque en estos momentos es donde se demuestra la calidad política y moral que uno posee por todo ello votaremos a favor de la moción Muchas gracias en un segundo turno de intervención tiene la palabra el señor Gil No haré mucho de la palabra gracias Muchas gracias señor González Murgui tiene la palabra Sí, bueno vamos a ver yo voy a aprovechar para hablar de la moción de vos que no he tenido oportunidad puesto que me he dedicado a defender mi propia moción pienso que en independencia de todo lo que se ha dicho respecto a vos creemos que es una moción positiva que viene a abundar en las necesidades a atajar de esta pandemia en ella insta a la consellería cuando sabemos que hay muchos municipios que están haciendo esta prueba a cargo de sus presupuestos municipales y aquí tengo un ejemplo por ejemplo estoy leyendo ahora el periódico El País y dice los municipios madrileños podrán hacer test masivos de COVID con permiso de la comunidad y aquí se suma el municipio o el ayuntamiento de Torrejón de Alcorcón de Fuenlabrada de San Sebastián de los Reyes de Pozuelo incluso de Coslada que han hecho estas pruebas a cargo de sus presupuestos municipales aquí en cambio en la moción de vos se dice claramente que se insta la consellería que es la que tiene potestad y competencia para hacer estos test en la población de Mislata por lo tanto mi grupo político considera que es lógico lo que se pretende y lo que de alguna manera se manifiesta en la moción y como es obvio voy a votar a favor de la misma muchas gracias muchas gracias señor Galán tiene la palabra gracias bueno espero que la próxima intervención del Partido Socialista me responda a las preguntas que he dicho antes de qué niveles deberíamos de haber estado para que hubieran aceptado la urgencia y demás qué preguntas que he realizado de verdad yo todavía no entiendo cómo se instan a hacer proyectos de nuevas obras que se podrían posponer como glorietas que funcionaban y demás o calles teniendo las necesidades que tenemos aquí en Mislata ahora con la crisis que viene porque existen todavía familias en Mislata tenerte que el gobierno de su querido presidente Pedro Sánchez no les paga y para ellos es mucho más importante tener algo de dinero para llevar un plato a casa que poner una calle nueva que ya tenía aceras que se puede posponer como he dicho perfectamente más tarde su partido tanto a nivel local como a nivel nacional llevan cometiendo el mismo fallo más de un año y lo peor es que por mucho que el resto de partidos políticos se lo dicen incluso la ciudadanía lo expone en redes sociales y en cualquier otro medio no aprenden y es que no basta con tomar medidas cuando ya estamos mal hay que prevenir y en el caso de estar muy mal pues tomar medidas extremas como la que yo presenté aquí pedimos hace meses en comisión que se cerrasen los parques infantiles que era una medida que no tenía nada que ver con la economía no afectaba a los comercios ni a la hostelería pero que sí podía reducir en cierta medida los contagios y no se ha hecho hasta que la generalitat les ha obligado es más hasta lo pusieron en sus redes sociales insinuando que éramos unos alarmistas cuando lo único que pretendíamos era lo mejor para la ciudadanía que esas burbujas que hay en los colegios cuando estuviesen en los parques infantiles y se ven que se pueden romper ya que se crucen con niños que no están en el colegio se evitase es más a lo largo de los dos años que llevo como concejal en este municipio todas las iniciativas que he llevado adelante y a pleno han sido por el bien de los miglateros y jamás buscando el rédito político presentamos una iniciativa que se aprobó aquí que fueron los filtros EPA al igual que otra por muchas de las que puedo nombrar de mi partido político incluso de otros partidos políticos de hace más de un año y medio que era sobreponer fuentes en los parques ya que en algunos habíamos detectado que faltaban antes de la pandemia y todo tenemos los parques cerrados ha pasado más de un año y medio y no se ha hecho y sinceramente yo que no soy político de profesión sino que me he metido por las circunstancias de cómo van las cosas en esto me quedo sorprendido cuando veo que aquí se aprueban las mociones y no se ejecutan se meten en un cajón y se pierden y decía como he dicho antes no solo me pasa a mí sino que le pasa a todos los partidos políticos que tenemos en la oposición lo ha pasado al Partido Popular a Ciudadanos incluso Compromís que no es santo de mi devoción sus políticas pero narices si esto es una democracia pero vamos a una cosa tendremos que hacerla aunque sea de compromís y sacarla adelante no meterla en un cajón ni olvidarla y vuelvo a decirlo todas son por el bien todas las que al menos yo he presentado aquí mi grupo político los filtros EPA Renting hubiera salido muy económico y se hubieran podido llevar ya que la Generalitat que los prometió no los ha traído señor Ganan le quedan 20 segundos lo digo porque si va a seguir en el caso de Ciudadanos votaremos positivamente a esa moción y de verdad es flipante y lo digo claramente lo he descrito antes que pueda suceder que se termine en el cajón yo esperaba que esta moción en su día su vida ha podido debatir y lamento que llegue hasta hoy gracias señor López tiene la palabra gracias señor Fernández intentaré ser escueto respecto de la moción de Vox nosotros votamos favorablemente su urgencia hace un mes entre otras cuestiones porque el Partido Popular veníamos solicitando los test masivos en España desde el 20 de marzo de 2020 es decir no es algo nuevo para el Partido Popular esta petición tal y como lo trasladamos a las cortes al Congreso de los Diputados no es nueva para el Partido Popular de Mislata cuando en el mes de septiembre quien les habla ya envió una carta tanto al conseller de educación como a la consellera de sanidad pidiendo PCR y test a la comunidad educativa tanto al personal docente como a los trabajadores de los centros para poder comenzar el curso escolar con unas garantías mayores de las que hemos tenido y consecuentemente pensamos que cualquier medida que se puede implementar para salvaguardar la salud pública de los ciudadanos de nuestro municipio de Mislata será siempre una buena medida nosotros consideramos hace un mes que había espacio para el debate y consecuentemente hoy que es cuando ese debate nosotros votaremos a favor de la misma respecto de la moción que decía o que presentaba perdón los compañeros de Ciudadanos decía el compañero de Compromís que era bueno que era poco en pocas palabras que era insuficiente en cuanto a los términos bueno yo creo que en estas cuestiones señor Gil toda pequeña piedra puede hacer un montón y aunque podemos compartir ustedes y nosotros que esta moción puede mejorarse o puede ampliarse lo cierto es que lo que solicita el compañero José María González Murgui de Ciudadanos es un paso importante o es un paso adelante yo soy de los que siempre he pensado que en política se está para servir y no para ser servido hay una frase muy buena de de Potter Stewart que decía que la ética es saber la diferencia entre lo que tienes derecho a hacer y lo que es correcto hacer y es cierto que tenemos un problema y es que hay gente en la vida política como lo hay en la vida empresarial como lo hay en la vida judicial en la periodística en la deportiva que sí que saben esa diferencia entre lo que tenemos derecho a hacer y lo que hay que hacer pero lamentablemente en todos esos terrenos de la vida también hay gente que no lo sabe y nosotros hemos sido los primeros la clase política que hemos dejado que se ensucie la propia clase política muchas veces haciendo pasar juicios paralelos mediáticos a personas simplemente por el hecho de ser políticos y ha llegado un momento en que la clase política estamos reclamando para nosotros mismos que se limpie nuestra imagen cuando hemos sido los primeros en ensuciarlas quizá si algunos partidos cuando estaban en la oposición no hubieran tenido tanto esfuerzo en denostar la vida política de este país ahora no tendríamos que hacer grandes esfuerzos para demostrar que la mayoría de los que estamos aquí sentados tenemos que dedicarle mucho tiempo a esto que no nos estamos forrando como presupone mucha gente en la calle y que lo hacemos porque creemos de verdad en lo que hacemos y por eso lo hacemos porque creemos que hay otra manera de gestionar las ciudades el país etc etc puede que sea insuficiente la propuesta de Ciudadanos puede que sea insuficiente la propuesta de José María González Morgué pero es un paso más para demostrar que la clase política no somos un colectivo corrupto que puede haber ovejas negras en este rebaño pero que a esas ovejas negras lo que hay que hacer es apartarlas y eso es lo que pide la moción de Ciudadanos y ese mensaje nosotros lo compartimos así que consecuentemente compañero José María González Morgui el Partido Popular votará a favor también de su moción muchas gracias muchas gracias señor López señor Morero tiene la palabra muchas gracias he estado escuchando a todos los portavoces sus argumentos y yo voy a trasladarles los de este grupo de los de este grupo con varios mensajes y creo que todos y todas los que estamos aquí puede ser que a lo mejor no los apoyen pero a lo mejor espero que los comprendan ya no pido el apoyo solo la comprensión ¿vale? para acabar con esta pandemia primero debemos aplicar medidas efectivas para frenar el coronavirus segundo medidas con criterios médicos y científicos es decir hechas por expertos en la materia tercero estas medidas se han de aplicar para evitar el colapso sanitario y cuarta y sobre todo aplicarlas con la cabeza fría y no levantándonos un día con ganas de cambiar el mundo y yo ya no añadiría una quinta pero sí un consejo que es que aquí cada uno ha de dedicarse a lo nuestro ¿vale? y dejar a las personas expertas que hagan su trabajo señor Galán yo les puedo decir que este equipo de gobierno ha seguido estas cuatro primeras premisas desde el principio de la pandemia y las seguirá aplicando porque le recuerdo que fuimos el ayuntamiento que se adelantó a cerrar los parques cuando había ayuntamientos que lo seguían abriendo ¿vale? fuimos el primer ayuntamiento en aplicar las medidas para poder frenar el coronavirus y por eso fuimos uno de los ayuntamientos que tuvo la menor incidencia cuando el resto de ayuntamientos de la contornada tenían una incidencia elevadísima así que no le voy a permitir que diga que este ayuntamiento no ha hecho nunca nada ni se ha adelantado porque eso directamente es mentir y a la política no se viene a mentir ¿vale? se viene a decir la verdad esta propuesta que trajo Vox en un momento en el que toda España se encontraba inmersa en la tercera ola del coronavirus con un colapso sanitario brutal de ser aprobada y llevada a cabo en su momento o ahora no sería una medida eficaz no estaría aplicada con criterio científico aumentaría el colapso sanitario se produce como vemos en este partido a golpe de noticia y se hace sin aportar valoración ni criterio experto en favor de ella por cierto le digo una moción que presentaron en otros ayuntamientos su partido pero no hace un mes hace meses lo que pasa es que usted trabaja y se lo debe decir trabaja lo justo las cosas como son trabaja lo justo y por otro lado yo soy el concejal de contratación y lo que no voy a hacer es saltarme la ley porque usted que es político de profesión ya se lo digo también porque para eso está liberado como otros concejales en este ayuntamiento porque yo también voy a parafrasear a una persona como era Thomas Mann que decía todo en la vida es política y yo le voy a dar argumentos y motivos de peso para que entienda el sentido del voto les quiero dar una serie de datos y una serie de comunicados en Torrejón de Ardoz que seguramente les suene el año pasado se realizaron test masivos en plena pandemia teniendo un coste de 3,5 millones de euros se utilizó personal sanitario que estaba en hospitales desatendiendo a pacientes que tenían COVID porque se utilizó la figura público-privada que ya les digo yo que fue más privada que pública se produjo por lo tanto un colapso sanitario por otro lado esto que les digo no se lo dice el concejal del PSOE Chimo Moreno ni ningún otro miembro del gobierno se lo dice la Sociedad Española de Salud Pública y la Administración Sanitaria o la Asociación Madrileña de Salud Pública testar a toda la población es un despropósito y una grave irresponsabilidad de las autoridades sanitarias otra realizar esto en otros municipios supondría el colapso de la capacidad diagnóstica del sistema sanitario otra intervención es más siguiendo esta lógica del absurdo habría que estar repitiendo estos test a los que den negativo con tanta frecuencia como fuera posible ya que podrían haberse infectado después de la realización de dicho test lo que contribuiría irremisiblemente a profundizar en la crisis económica española estas declaraciones ya le he dicho que no son mías son desperdos en la materia que desaconsejan la propuesta que usted presenta y además le voy a dar otro dato en la actualidad Torrejón de Ardo es uno de los municipios que tiene la mayor incidencia de coronavirus de la Comunidad de Madrid después de haber aplicado la gran medida estrella de los test un despilfarro millonario y un despilfarro en personal y le digo ¿sabe cuál es la incidencia de Torrejón de Ardo 535,9 de cada 100.000 y usted en su moción menciona que la hagamos con 270 casos cada 100.000 ¿quiere decir que la medida de Torrejón de Ardo que usted propone es una medida eficaz para frenar el coronavirus? claramente no lo es y por ello votamos en contra de esta moción porque este equipo de gobierno tiene la cabeza fría quiere reducir la incidencia como habrán observado que se ha reducido en las últimas semanas pero con medidas eficaces y nada populistas fuimos los primeros en tomar medidas para disminuir los casos de contagio y ahora vamos a apostar y darlo todo lo que esté en nuestra mano y dentro de nuestras competencias para que se aplique de la manera más rápida posible la vacuna a todo el municipio siguiendo el plan de vacunación que establece la Consejería del Ministerio de Sanidad dejando de lado las medidas populistas y centrándonos en las medidas que salvan vidas de verdad muchas gracias muy bien muchas gracias señor Moreno muy claramente explicado enhorabuena por su intervención pasamos a la votación en primer lugar del punto perdón de la de la moción del grupo Vox sobre la realización de test masivos en Mislata votos a favor Grupo Ciudadanos Grupo Popular y Grupo Vox en contra Grupo Compromís y Grupo Socialista por tanto con 16 votos en contra queda rechazada la moción del grupo Vox pasamos al punto número 7 en primer lugar con la votación de la enmienda con registro de entrada 4.010 de sustitución del punto de la toma de acuerdos votos a favor de la enmienda Grupo Popular Grupo Socialista en contra abstenciones los demás los demás por tanto queda aprobada la enmienda con 18 votos a favor y 3 abstenciones y pasamos por tanto incorporada la enmienda a la votación a la votación del punto número 7 moción del grupo Ciudadanos para garantizar la máxima transparencia y cumplimiento del protocolo de vacunación y asegurar el cese de los políticos que se lo salten o cometan cualquier tipo de irregularidad asociada al proceso o al orden de vacunación votos a favor en contra en contra abstenciones queda aprobada con 20 votos a favor del grupo socialista del grupo popular del grupo Ciudadanos y del grupo Vox y una abstención del grupo Compromís pasamos al punto número 6 que por acuerdo de la junta de portavoces se debatirá también junto al punto número 8 por tanto en primer lugar el punto número 6 moción del grupo Ciudadanos para la reducción del tipo impositivo del impuesto sobre el valor añadido aplicable a los servicios de peluquería al menos durante la actual situación de crisis sanitaria y económica señor secretario dictamen de la comisión sobre este punto dictamen desfavorable y hay una enmienda del grupo popular muy bien y punto número 8 moción del grupo popular para exigir al gobierno la bajada el gobierno de España lógicamente la bajada del precio de la luz señor secretario dictamen de la comisión dictamen desfavorable y no hay enmiendas muy bien en un primer turno de intervención tiene la palabra el señor González Murgui para exponer la toma de acuerdos de la moción que presenta como punto número 6 si vamos allá en este contexto de pandemia hay sectores de actividad que están resultando particularmente afectados por la actual situación de crisis económica como los servicios esenciales de peluquería entre otros además de verse enormemente perjudicados cuentan con una tributación por el impuesto del valor añadido que sólo pone mayores trabas en el momento de mayor asfixia financiera de estos negocios por todo lo cual el grupo municipal de ciudadanos propone al pleno que el ayuntamiento de Islata inste al gobierno de España a renunciar el tipo impositivo aplicable sobre el impuesto del valor añadido del 21% al 10% a los servicios de peluquería centro de estéticas y salones de belleza al menos mientras el país se encuentre en la actual situación de crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia del COVID-19 este es el acuerdo que nuestro grupo propone nada más muy bien muchas gracias y para exponer la toma de acuerdos le doy la palabra al proponente de la moción del punto número 8 señor López gracias señor Fernández el partido popular hemos presentado una moción para exigir al gobierno de la nación la bajada del precio de la luz la toma de acuerdos del mismo es instar desde el ayuntamiento al gobierno de la nación a tomar las siguientes medidas para impedir que el aumento espectacular del precio de la energía eléctrica lastre la economía personal y familiar de los españoles y especialmente dañada por los efectos de la pandemia rebajando el tipo del gravamen del impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica del 7% al 0 modificando para ello el artículo 8 de la ley 15 barra 2012 de medidas fiscales para la sostenibilidad energética tal y como se recoge en la proposición de ley presentada por el propio partido popular el 18 de septiembre de 2018 y que ha caducado debido a la falta de voluntad del gobierno de España para debatir este asunto y por otro lado modificar la ley 24 barra 2013 del sector eléctrico para que entre otros aspectos determinados costes regulatorios que se trasladan a la factura eléctrica como la deuda del sistema eléctrico sean financiados íntegramente con cargo a los presupuestos generales del estado tal y como propone la proposición de ley que el partido popular presentó en las cortes el pasado 19 de enero serían los dos puntos principales de la toma de acuerdos de la moción que hemos presentado para que el gobierno de España baje el precio de la luz muchas gracias muchas gracias pues iniciamos el turno de debate sobre estos dos puntos en primer lugar señor Gil tiene la palabra gracias con respecto a la propuesta que nos trae hoy a pleno decir que compartimos el fondo de la cuestión tenemos que grabar este tipo de servicios con un 21% de IVA no se corresponde con el tipo de grabamento que a parecer debería de aplicarse y por eso decimos que compartimos el fondo de la cuestión el problema que le vemos la pregunta que nos planteamos es si en tiempos de crisis económica hay que bajar impuestos nosotros compartimos la tesis de que en tiempos de crisis económica hay que subir o mantener impuestos salvo alguna excepción porque viene sabido que en tiempos de crisis la iniciativa privada decrece y por lo tanto se hace más necesaria la inversión en iniciativa pública y nos preguntaríamos que cómo íbamos a impulsar la iniciativa pública si rebajamos la recaudación es evidente que estamos ante una de las mayores crisis que ha sufrido nuestra sociedad muchos negocios se están directamente cerrando otros se mantienen a duras penas los autónomos y pequeñas empresas son principalmente quienes peor lo están pasando y el sector de la hostelería evidentemente nos fraga ante esta situación es evidente que la única solución para mitigar los efectos de la crisis es a través de las ideas y subvenciones públicas sabemos y se irían engañándonos a nosotros mismos que a pesar de todas las ideas que se están dando y que se ven en el futuro estas van a ser insuficientes y por desgracia mucha gente se va a quedar en el camino para que lo entendamos voy a dar unas cifras la hostelería en la comunidad valenciana recaudó en el ejercicio 2019 el equivalente a 12.700 millones de euros es el 6,8% del CID de nuestra humanidad y el presupuesto para la generalidad valenciana de este año de este ejercicio es de 25.528 millones de euros es decir el dinero que genera la hostelería en un año equivale al 50% del presupuesto de la generalidad los hosteleros prevén para este año una caída de los ingresos del 60% de verdad creemos que solo con las ayudas y subvenciones van a poder mantenerse en los negocios no quiero ser agorero pero evidentemente pintan bastos con esto simplemente para que entiendan el sitio de nuestro voto para nosotros no es el momento de bajar determinados impuestos aquellos sectores y actividades que permanecen abiertos entendemos que deben ayudar de manera solidaria aquellos otros sectores y actividades que han tenido que cerrar o ver limitada su apertura porque remamos todos y en la misma dirección o el cataclismo económico de este cataclismo problemonómico nos saldremos seguramente en décadas por lo tanto bajada de impuestos a las peluquerías sí creemos que sí pero creemos que ahora mismo no toca ahora es el momento de ajustarse el cinturón y ayudar a quienes más lo necesitan y evidentemente ahí las administraciones públicas tienen mucho que decir y que hacer por eso como diría el propio concejal Murgui nos abstendremos pero será una abstención en positivo como el manifestaría por otro lado y como decía al principio de mi intervención no es tiempo de bajar ni impuestos salvo en determinadas circunstancias el Partido Popular nos trae a pleno una propuesta con la que mi organización está completamente de acuerdo estamos absolutamente en contra de este impuesto a la producción eléctrica pero ojo lo estamos ahora y lo estábamos hace nueve años cuando el propio Partido Popular lo impuso con su mayoría absoluta era un impuesto injusto entonces y lo sigue siendo ahora un impuesto del cual nunca se ha sabido muy bien como se repartía entre los consejos de dirección de las empresas energéticas y de las cuales como no pues formaban antiguos parte de antiguos expresidentes del gobierno un impuesto creado por el poder económico y neoliberal con el único objetivo de enriquecer a las eléctricas todo ello sin generar una mínima inversión ni desarrollo y el cual aumenta particularmente el costo de la energía y el cual era evidentemente uno de los pilares fundamentales de la reforma energética del Partido Popular junto al famoso impuesto al sol quiero recordar que la situación económica cuando se creó este impuesto era igual o incluso peor que el actual pero entonces al Partido Popular no le importó agravar la situación de emergencia social que padecían millones de familias sin lugar a dudas este impuesto va a ser una estafa a gran escala una estafa impulsada por la troika y los gobiernos de la derecha que no tuvieron ni la más mínima empatía con los segmentos más vulnerables de la sociedad y de la ciudadanía en cualquier caso me gustaría saber qué ha cambiado para el Partido Popular para tratar de eliminar este impuesto injusto un impuesto injusto que en su día no tuvieron ningún inconveniente en imponerlo a pesar de la grave situación económica y social que vivía el país me gustaría saber por qué ha cambiado y finalmente decir que votaremos a favor de su moción señor Donchú y no solo esperamos que esta moción salga adelante queremos que de forma efectiva el gobierno del estado decida finiquitar esta injusticia y esperamos también deseamos que si el gobierno del estado no quiere hacerlo que sea el tribunal de justicia de la unión europea el próximo día 3 de marzo quien lo finiquite y que además obliga al estado a que se devuelvan los más de 15.000 millones de euros recaudados de forma injusta esperamos que el día 3 de mes del próximo del próximo 3 de marzo el tribunal haga justicia nada más muchas gracias muchas gracias señor González Murgui tiene la palabra sí señor alcalde respecto a la reducción de liba a las peluquerías en primer lugar hay que hacer un sumero repaso de la situación económica en nuestro país que resulta francamente desolador al margen de los confinamientos perimentales presentes en todas las comunidades y muchas de nuestras provincias se está decretando restricciones con consecuencias enormemente negativas para la actividad económica en nuestro país estas medidas son necesarias desde el punto de vista sanitario y deben ser atendidas respetadas también evidentemente pero incuestionablemente tienen unas consecuencias económicas devastadoras para unos autónomos al borde del colapso los servicios de peluquería centros de estética y salones de belleza fundamentalmente son presentados o representados fundamentalmente por pequeños empresarios y autónomos uno de los sectores más castigados de esta crisis son además señor González Murgui se le ha cerrado el micro señor González Murgui señor González Murgui pues nada señor González Murgui sigue interviniendo no sé si es que habrá apagado el sonido o o no nos escucha pero nosotros no escuchamos su intervención en el precio de los servicios que incrementarán su demanda y con ello los ingresos de estos pequeños centros hoy también malos de momento nada más muy bien pues muchas gracias señor Galán tiene la palabra gracias bueno bien sabido que una de las propuestas que tiene mi partido es bajar los impuestos está en torno a las medidas 45 que es menos impuestos para la factura de la luz como ya dijimos el mes pasado cuando Ciudadanos trajo una moción muy parecida a la que a la otra el Partido Popular y a la que nos sumaremos positivamente y en la otra moción en la misma línea igual votaremos de forma positiva porque entendemos que el fondo lo que se está buscando es mejorar la calidad de todos los comercios y ciudadanos que tenemos aquí en mi data por desgracia muchas de estas no podemos tomarlas a nivel local y hay que instar a la Generalitat o a la Nación y esperemos que bueno escuchen nuestro nuestro plegaria como se suele decir y lo ejecuten muchas gracias muy bien muchas gracias señor López tiene la palabra gracias señor Fernández intervendrá mi compañera Ana Vera señora Vera tiene la palabra gracias señor Fernández hoy presenta en este pleno el señor González una moción que pretende bajar el tipo de IVA a las peluquerías le adelanto señor González que el Partido Popular votará a favor de dicha propuesta porque el Partido Popular defendemos que las peluquerías deben de tener por su labor un tipo impositivo del 10% y no del 21% especialmente en estos complicados momentos el pasado viernes fue precisamente nuestro grupo parlamentario el del Partido Popular quien planteó en el Congreso de los Diputados la necesidad de dicha rebaja al 10% del IVA aplicado a los servicios prestados por peluquerías barberías y servicios de estética para facilitar la continuidad de este tipo de negocios ante la crisis provocada por la pandemia COVID-19 esos servicios de los que Ciudadanos se ha olvidado creemos que son de vital importancia también y por ello hemos presentado una enmienda para defender que las barberías y los centros de estética también tengan un IVA reducido el pasado año el sector de la imagen personal registró una caída de facturación de un 36% esto supone unas pérdidas de más de 140 millones de euros y una pérdida de más de 50.000 empleos según datos del sector sin ninguna medida de ayuda adicional corren el riesgo de perder 20.000 negocios más y una bajada del IVA al 10% podría salvar el 50% de empresas y el 50% del empleo amenazadas por el cierre no hace falta que les señale que Mislata cuenta con una nutrida nómina de comercios cuyo objeto de trabajo es precisamente el que hoy valoramos durante la pandemia el sector ha invertido en mejorar sus instalaciones para cumplir con los protocolos higiénicos sanitarios para muchos esta les ha llevado a un callejón sin salida por este motivo piden reducir el IVA al 10% para impedir el cierre de más negocios el futuro de miles de peluquerías barberías y salones de estética está en juego y con ello el de miles de empleados y las propias finanzas de las arcas del estado los profesionales del sector están al linte de su aguante económico y así lo han manifestado en todas las ciudades españolas por eso es momento de que el gobierno rectifique y considere su posición les recuerdo que el PSOE y Unidas Podemos rechazaron en el anterior trámite presupuestario aplicar esta rebaja no nos olvidemos que la ministra de Hacienda María Jesús Montero tiene en su mano bajar este tipo de impuesto a las peluquerías barberías y centros de estética y que estando en la posición en el año 2018 tanto reivindicaron al gobierno de entonces esta bajada de impuestos así lo que debe de hacer el gobierno del PSOE es bajar el tipo de IVA a las peluquerías barberías y centros de estética al 10% como reivindicaban cuando estaban en la posición y ya en la segunda vuelta defenderemos la petición del Partido Popular para que se baje el precio de la luz muchas gracias muy bien muchas gracias señora Martínez Mora tiene la palabra intervendrá el compañero Alfredo Catala muy bien muchas gracias señor Catala tiene la palabra gracias señor alcalde a ver yo de entrada me siento un poco como Miguel de Unamuno que dijo aquello al volver a las aulas de como decíamos ayer parafraseando a Unamuno podríamos decir como decíamos el mes pasado entonces no voy a repetir todos los argumentos que expliqué en el pleno de enero yo creo que la postura del grupo socialista quedó meridianamente clara a través de toda la batería de enmiendas y de la moción que finalmente aprobamos en pleno el mes pasado por tanto no voy a otra vez a explicar el sistema marginalista que es el que fija los precios de la luz hacer otra vez referencia al Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico o la apuesta del gobierno por las energías renovables nuestra postura está fijada el mes pasado simplemente voy a limitar a hacer dos aportes el pleno lo tuvimos el jueves 28 de enero si ustedes recuerdan pues miren el día 29 viernes artículo de prensa del periódico cinco días el titular dice este sábado tendremos en España la luz más barata desde 2019 artículo en el mismo periódico el día 31 de enero el precio de la electricidad se derrumba gracias al viento y hoy saldrá prácticamente gratis el coste ha bajado un 98 8,5% pues bueno el debate fue mano de santo son pruebas claras y no quiero seguir porque hay otras a lo largo del mes de febrero el precio ha bajado radicalmente y lo que se pone de manifiesto es que lo que pasó en enero fue algo coyuntural puntual y que todas las acciones que está realizando este gobierno en materia energética van por el buen camino y lo que va a conllevar es a una reducción muy considerable del precio de la energía en este país en la segunda intervención ya seguiremos desarrollando otros aspectos muy muchas gracias en un segundo turno de intervención no haré uso de la palabra gracias muy bien señor González Murgui tampoco tampoco señor Galán no haré uso gracias señor López bueno señora Vera perdón intervendré yo señor Fernández gracias en este segundo turno por partes yo lo digo siempre de verdad que al señor Catalá le tocan siempre los toros difíciles pero yo le reconozco el mérito no se me enfade si es que lo digo como una alabanza si es que a mí me gusta huirle precisamente porque siempre le toca a usted lo complicado es que le acabo de escuchar defender el modelo de gestión de Mariano Rajoy y eso produce cierta satisfacción y usted tiene que entenderlo porque ustedes eran muy críticos hace nueve años con este sistema y hoy está hablando de sus bonanzas le recomiendo que lea también el periódico de la energía punto com de la misma noticia de hace tres semanas que usted ha valorado a los tres días para ese jueves el precio de la subida iba a ser de un 50 euros lo digo porque es la misma semana y también tuvo su pico la subida de la luz pero bueno esto al final son cifras que yo creo que a nadie le van a preocupar más allá que cuando paga su recibo que es evidentemente cuando se nota entiendo que el concejal de ciudadanos José María González Morgué ha aceptado la enmienda del Partido Popular de que los centros de estética y las barberías también tengan esta consideración en la rebaja del IVA como ha solicitado su grupo porque hemos oído en todo su discurso en la parte que hemos podido escuchar que hacía referencia a ello y le agradezco que vaya a votar favorablemente claro me ha sorprendido mucho cuando he escuchado al compañero de Compromís que decía en tiempos de crisis no hay que bajar los impuestos mire señor Gil es que si no bajamos los impuestos en tiempos de crisis lo que van a bajar son las persianas y eso a servidor y a su grupo y a su partido le preocupan bastante más bastante más hay que mejorar la productividad de este país para mejorar la economía las ayudas que son necesarias muy necesarias y que nosotros las reivindicamos los primeros y de hecho el partido popular es el único que trae hoy aquí una moción para defender un paquete de ayudas como es el plan activa somos el único partido que lo hemos traído hoy a pleno señor Gil tengo que decirle que más allá de las ayudas lo que hay que tener es un buen modelo de gestión y un buen modelo empresarial en el país ustedes antes le tenían mucha alergia a la palabra empresa y se inventaron la de emprendedor porque es una manera como más distante de llamar a los señores que generan economía en este país no tengan miedo a decirlo las empresas no explotan habrán jefes explotadores las empresas lo que hacen es generar riqueza y generar empleo y eso es lo que hace falta eso es lo que hace falta empleo en este país la mejor ayuda que le podemos dar a un ciudadano es que tenga un puesto de trabajo para poder ganarse la vida señor Gil ustedes dicen que la izquierda no quiere bajar los impuestos ya lo sabemos pero lo que hay que evitar esta vez es que se bajen las persianas y por eso la bajada del IVA del 21% al 10% a peluquerías centros de estética y barberías puede ser una ayuda real y directa que es otra de las cuestiones porque ayer escuchaba yo al señor Sánchez hablar de los 11.000 millones de euros que se prometen en ayudas pero que no van a ser ayudas directas con lo cual ya tenemos otra vez la torta encima de la mesa a ver dice usted que el impuesto de la luz sí que están de acuerdo con nosotros pero que nosotros hace nueve años no lo pensábamos mire nosotros lo que no hacemos hoy 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 el 25 de febrero es sujetar al gobierno de Madrid eso lo hacen ustedes el señor Valdobin si ustedes no están de acuerdo con este impuesto le digan al señor Valdobin que ponga sobre la mesa ya la bajada del tipo de gravamen sobre la luz y entonces tendrán ustedes una credibilidad pero decirme lo que hace nueve años no les parecía bien cuando hoy ustedes lo están sosteniendo pues sinceramente hace que uno se replantee mucho lo que escucha no ha pasado solo con el impuesto de la luz esto lo hemos oído con la izquierda en general yo me pregunto dónde está la exigencia de la financiación autonómica injusta que sufrimos los valencianos por parte del Partido Socialista del País Valenciano y por parte de Compromís a mí me gustaría que ustedes volvieran a las manifestaciones que hacían contra el señor Mariano Rajoy cuando los valencianos estábamos injustamente financiados porque hoy seguimos tan injustamente financiados y a mí me han oído siempre decir una cosa mi discurso gustará o no pero es coherente siempre decimos lo mismo gobierna quien gobierne cuando gobernaba el señor Rajoy la financiación autonómica de los valencianos era injusta acabo cinco minutos acabo ya señor Fernández y hoy lo sigue siendo y mire simplemente por lo que usted decía del pasado el pasado se puede enmendar del pasado se corrigen cosas y probablemente esta medida que usted dice del Partido Popular no era buena pero mi pregunta es ¿qué ocurre cuando se prometen cosas y cuando no se cumplen? ese es el tema gracias señor Fernández muchas gracias señora Martínez Mora tiene la palabra gracias bueno en este caso he de decirle al portavoz del Partido Popular que el idea del toro el punto del toro es el del IVA que lo voy a hacer yo una mujer y la portavoz del gobierno no la toca a mi compañero pero bueno creo que el toro en este pleno era el del IVA el grupo socialista votará favorablemente de la moción de ciudadanos en relación con la reducción del tipo impositivo sobre el valor añadido a los servicios de peluquería este es un ejemplo en el que desde Mislata vamos a plantear una respuesta singular a un problema general que afecta al comercio en nuestra ciudad y en particular a las peluquerías de nuestro municipio y que no son pocas es decir y digo singular porque hemos decidido tener en consideración la propuesta la propuesta que ha realizado el proponente de la moción dadas las circunstancias que viven nuestras peluquerías aún a sabiendas de que el argumentario general del PSOE de mi partido tiene serias dudas para estimar como posible esta reducción entendemos que quizás el argumento fundamental para esta decisión en positivo del grupo socialista se encuentra nos encontramos en la coherencia que hoy queremos trasladar a este pleno en virtud del primer párrafo de la exposición de motivos y que recuerda que este tipo de servicios han sido calificados por el gobierno de España durante la pandemia como esenciales esta singularidad de las peluquerías les confiere bajo nuestra perspectiva esa posible calificación para que sea estudiada una rebaja del tipo impositivo en la aplicación del IVA por otra parte he de recordarles y podemos tirar de mero teca que fue allá en 2012 quien cambió el tipo de IVA del 10 al 21 fue este grupo político el grupo socialista de Mislata el que ya en su momento cuando se debatió en este pleno en el pleno municipal de Mislata estuvimos en contra de esa subida por los mismos argumentos que en este caso por ejemplo el grupo del partido popular ha comentado exactamente los mismos posteriormente en 2018 en 2018 también el grupo socialista y en este caso en el estado lo que hizo fue pedir esa rebaja posteriormente también vemos como el año pasado hace un año y un poquito también se rebajó el tipo del IVA también por el partido socialista del 21 al 10 se acordarán en la cultura ¿no? museos bibliotecas cines teatros conciertos etcétera etcétera en fin no quiero tirar más de Meroteca pero pueden irse a la Meroteca y poder leer lo que este grupo municipal en este caso ha defendido siempre y por eso somos coherentes con esto no pretendemos enorgullecernos de adoptar esa posición en positivo en relación con nuestra intención de voto que ya he adelantado que va que va a ser favorable pues comprendemos la posición que pueda tener el partido socialista y el gobierno de España a la hora de justificar que cualquier medida fiscal debe valorarse teniendo en cuenta muchos elementos incondicionantes que en ocasiones pueden aparecer contradictorios o contraproducentes pero sí me gustaría resaltar esta circunstancia para el resto de grupos del pleno tenga bien a diferenciarse también en sus propias organizaciones políticas cuando las circunstancias y el interés general de Mislata o del propio Estado pues así lo exijan y quizás algún grupo de la bancada sobre todo de la derecha debería tener esta perspectiva hoy a la hora de abordar por ejemplo la moción con motivo del 8 de marzo hacer seguidismo permanente sin tomar postura no tiene por qué ser la mejor respuesta en el ámbito de la política local y en función de lo que acabo de comentar y ya no me alargo más y en beneficio de nuestros servicios de peluquería este grupo el grupo municipal socialista intentando ser coherente además con lo defendido durante los últimos años votará a favor de la moción Muy bien muchas gracias me solicita la palabra el señor Gil por alusiones pero interpreto que no hay una alusión directa a su persona y por tanto bueno con respecto a la intervención del señor López y por tanto no da lugar a una intervención por alusiones por tanto vamos a pasar a la votación en primer lugar de la enmienda del punto número 6 la enmienda del grupo popular con registro de entrada 3.974 de inclusión de en fin en la en la toma de acordos de otros sectores aparte del de la peluquería votos a favor en contra en contra abstención compromiso por tanto queda incorporada la enmienda del grupo popular con 20 votos a favor pasamos pasamos a la votación del punto número 6 moción del grupo ciudadanos para la reducción del tipo impositivo del impuesto del IVA a la peluquería votos a favor en contra abstenciones pues queda aprobada también la moción del grupo ciudadanos con 20 votos a favor y una abstención del grupo compromiso y moción del grupo popular para exigir al gobierno la rebaja del precio de la luz votos a favor entiendo que por unanimidad queda aprobada votos a favor compromiso partido yo no había votado a favor compromiso partido popular ciudadanos y galán en contra el grupo socialista por tanto queda rechazada la moción del grupo popular pasamos bueno siendo las las 12 y 11 minutos vamos a hacer un receso de 20 minutos no desconecten las cámaras para volvernos a conectar justamente a las 12 y 45 minutos muchas gracias nos queda bien pues vamos a iniciar con el punto número 9 moción del grupo compromiso sobre la creación de una mesa de bienestar animal señor secretario dictamen de la comisión el dictamen es favorable y hay una enmienda del grupo socialista muchas gracias en un primer turno de intervención tiene la palabra el señor Gil que se sumará a la intervención primera para en fin exponer su moción señor refín tiene la palabra gracias señor Bielsa en primer vas a leer la propuesta de acord que son tres concretamente la creación de una mesa de bienestar animal permanent propulsada en materia de sanitar policía local Soprona en el ple regidoria de protección de bienestar animal personal veterinario protectores animals animal que tengan relación en el bienestar animal en el municipio Según instalar la Junta de la Administración de Militlata a crear una dotación presupuestaria de atribución esperaz de la tercera que es asignada en vez de la protección animal que se ve efectiva en los presupuestos 2022 Y finalmente, informar de esta cosa que estamos yo al visitar a la Asociación de Vizlata, a la ciudadanía y a los protectores de animales municipales. Además de comenzar el comentario, sí que me agradaría hacer una engoche, porque hay una narrada en la segunda página. Ofica la definición de los animales como se sienten a través del tratado fundacional, no es fundacional, sino funcionamiento, tratado de funcionamiento. Y dicho eso, es por suerte que, para nosotros, es muy importante esta moción y el nuestro grupo la porta a pleno. Una moción fomentada, principalmente, en el amor, en la protección, el respeto y el bienestar a los animales, porque son valores que han dado a identificar al nuestro municipio, valores que definicen a una sociedad moderna. El gobierno español, cada día, hace paso a conseguir concienciar a la ciudadanía en aquel sentido, que siempre de eso es la asignatura de convenios como el de Washington, Berna y Bonn, donde se establece el mar general a seguir con la protección de animales referentes. La comunidad valenciana, en el gobierno del Botánico, nos ha quedado enrere, y muestra de eso es el avantproyecto de la cultura allí valenciana de protección de animales domésticos, promovida por la Consejería de la Agricultura, Desenvolupamiento Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. Este avantproyecto ha sido recientemente aprobado por el Consejo del pasado 17 de octubre, promulgando, entre otros, el sacrificio zero y la realización de la banca. Esta nueva norma avanza el reconocimiento del carácter siguiente de los animales capaces de sentir, sentir alegría, felicidad, dolor, etc. Más de pronto, constatemos que en nuestro municipio, según las dades aportadas por este ayuntamiento, existen más de 3.027 animales, principalmente gosos y a la banda de 7 colonias felinas. Más en ya de estos números, promen la realidad que las relaciones entre las personas y los animales domésticos se cambian significativamente al largo de los últimos años y que eso ha de portar, como consecuencia, cambios en los modelos y en las normativas que se adecuen a las actuales sensibilidades y demandas de los ciudadanos. Pero no solo si es una cuestión de sensibilidad, sino también de legalidad y responsabilidad. Resulta imprescindible, por tanto, por el buen funcionamiento del ayuntamiento, como a Máxim Morgan, el local, ser un ejemplo para la ciudadanía, atendiendo los diferentes ámbitos que le competen. Y entre ellos, evidentemente, se encuentra el del bienestar de los animales. Hemos visto como, afortunadamente, en los últimos años, aumenta la necesidad para la situación de maltractamiento y abandono que participen los animales. Y nuestro municipio, evidentemente, no es aler a eso. Cada vez más la población pren conciencia de la cuestión y demanda de sus soluciones a los problemas que nos generan tanto por abandones o maltractamientos como de salud pública. Para avanzar como sociedad, considero que es necesario y imprescindible educar y concienciar la ciudadanía en el respecte y la tolerancia hacia los seres vivos. La concienciación es una parte fundamental para evitar y posar solución al maltractamiento animal. El hecho de protegirlos constituye una obligación de la cual, en mayor o en menor medida, estén todos involucrados. El hecho de que no pueden defensarse por si mismos se les lleva a la obligación, como parte que son de una sociedad civilizada y avanzada, a procurar su protección y unas condiciones de vida o de muerte dignas. Prova de la evolución positiva en materia de protección animal son, por ejemplo, el aumento de las denuncias de casos judicializados por delitos de maltractamiento o abandonamiento animal y también las sentencias condenatorias, con el consejero ingreso a la presión de personas que han cometido este tipo de delitos. Es, por tanto, para nosotros urgentes que desde el ámbito municipal se realice también políticas encaminadas a la protección animal que ya gauden de aplicación de nombres de corporaciones municipales a través de la creación de registraciones de protección y bienestar animal o de instrumentos como los meses de bienestar animal, que es lo que nosotros estamos proposando hoy así. La alarma social que genera en los casos reaccionados con delitos de abandono, maltrato animal y, por consecuencia, el rebut social que eso comporta. Para nosotros es el momento que desde el ayuntamiento de Miplata realizo una apuesta también decidida para abordar este tema y que implique una revisión seriosa de recursos que se le están destinando de parte del Gobierno municipal. Por eso se propone la creación de esta mesa de bienestar animal como un paso muy importante para abordar el tema del bienestar animal y, además, hacerlo de una forma más completa y más profunda en el nuestro municipio. Esta mesa tendrá acceso a toda la información relacionada a las licencias municipales para todas las actividades animales, escuelas, en las casas de adopción, personas cuidadores de colonias, asociaciones de defensa y protección animal y, igual, si maten las inspecciones que corresponden por veterinarios autorizados. Y es por todo lo que hemos pasado, anteriormente, desde el Grupo Municipal de Compromiso de Miplata, de manera abogable de todos los grupos, porque creo que esta mesa para nosotros es muy, muy importante, en la finalidad de hacer un trabajo participativo y coordinado y encaminado a la protección de los animales de la nuestra vila. Esto es una propuesta que no es exclusivamente de la nuestra organización, es una propuesta que es de la Asociación Principal de la Animalista de Miplata, y, por eso, tampoco, en el primer turno. Gracias. Tiene la palabra. Gracias. Señor Fernández, el Grupo Popular votará a favor de esta propuesta. Muy bien. Muchas gracias. Señora Martínez Mora, tiene la palabra. Tampoco haremos uso en el primer turno de intervención. Muy bien. Pues, en un solo turno de intervención, señor Gil, tiene la palabra. Gracias de nuevo, señor Bielsa. Simplemente he de comentar que son ya algunos ajuntamientos que han portado esta mesura en el año y que está funcionando muy bien. Vamos a posar de ejemplo del Daya, del Liana, Vinaros, Rodella, que vienen a estar en políticas públicas de bienestar animal a través del CITAT Instrument, que desde el compromiso de Miplata aboquen para la creación de una mesa de bienestar animal. Y que se puede permitir comenzar a trabajar de una manera más efectiva y adecuada de cada una de las necesidades que puedan presentar los animales en la nuestra población. Entre las tres cuestiones que se podrían tratar en esta mesa, por ejemplo, estaría la necesidad de establecer registres oficiales de casos de maltractamiento y abandonamiento animal en nuestro municipio, realizar campañas educativas sobre el abandono y la necesidad de adoptar la responsabilidad a través de la regidoría competente. Además del establecimiento de protocolos de actuación, debajo de casos de atropellamientos o ausencias veterinarias, de envergadamiento de colonias felines a la consecución de la libertad por concorrencia de leyes testificadas en el Código Penal, revisar y garantizar y actualizar la ordenanza municipal de tenencia y protección de animales, aprobar un proyecto anual de impulso y millora del bienestar animal y la convivencia ciudadana, inspeccionar y tramitar las denuncias del tratamiento animal y permolestas al final derivadas de la tenencia de animales de compañía, y continuar trabajando en estos parámetros, establecimientos en el plan de estilización felina y municipal para hacer el control de colonias felines y sistemas. Es decir, se podrían hacer muchísimas cosas desde esa mesa de bienestar animal. Antes de finalizar mi autor de palabras, sí que me agradaría que el proceso sea aplicada a su semana, porque creo que hay un poco de contenido en la propia moción, y sí que nos agradaría saber que esas amenazas, porque tienen algo pensado en el cap, y nos agradaría saber qué es, si coincidís o no en la propuesta que hemos hecho, o cuál es el problema que le han robado, y que eso han modificado simplemente a eso. Resmes y motetasis. Muchas gracias. Señor González Murgui tiene la palabra. Sí, señor alcalde. Sobre este tema voy a ser mediadamente claro. Para mi grupo de ciudadanos es un tema este totalmente intrascendente. En estos momentos tan delicados es una situación que calificamos de, o sociedad, vuelvo a repetirlo, ociosidad política de un tema que entendemos que es totalmente menor. No cabe duda de que esta moción es el claro exponente del momento vulnerable y delicado que sufre el titani. Sí, digo bien, el titani, en vez del botani, porque todos sabemos que sus miembros ni se entienden ni se soportan, y se hundirá este gobierno como el titani. Por eso Compromís viene a distraer hoy a todos los grupos políticos con esta moción. Una moción que, por cierto, es un texto político ideológico del Pagma en vez de Compromís de Mislata. Por eso le decimos y adelantamos al grupo de Compromís que no vamos a apoyar hoy esta moción. En otra coyuntura es posible, pero hoy no. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Galán. Tiene la palabra. Gracias. Aunque entendemos que el fondo de la moción es bueno, tal y como ha dicho también el compañero de Ciudadanos, no es el momento. Hay otras cosas que requieren más presura. Es por eso que este grupo político se abstendrá en la votación. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Señor López, tiene la palabra. Nos da ahora uso de la palabra. Señora Martínez Mora, tiene la palabra. Intervendrá el compañero Martín Pérez. Señor Pérez, tiene la palabra. Muchas gracias, alcalde y compañera. Bueno, buenos días a todas y a todos. Creo que las acciones de este equipo de gobierno en materia de bienestar animal, medioambiental y de convivencia, entre ciudadanía y mascotas, pues son múltiples. Y todas ellas nos han llevado a una ciudad que respeta y una ciudad limpia y concienciada. Partiendo de la campaña del ADN Canino, que en su momento fue puntera y ayudó y continuó ayudando a mantener la vía pública limpia y transitable. Pasando por la construcción de complejos con superficie para nuestras mascotas, enmarcados en una zona de huerta que nos permite disfrutar de los orígenes del municipio, donde paralelamente tenemos extensiones de terreno con mesas y bancos y todo aquello alineado no solo con el bienestar animal, sino con la accesibilidad y el urbanismo con perspectiva de género. Junto con otros pipi-cans que garantizan un espacio de juego y esparcimiento de nuestras mascotas cerca del casco urbano, donde pueden relacionarse con otros animales. Continuando con el mantenimiento de las colonias felinas, que van desde la alimentación hasta la esterilización de animales para el control reproductivo del número de ejemplares. Y también el servicio de gestión de animales abandonados de la Mancomunidad de la Horta Sud, el cual, por suerte, en nuestro municipio usan casos muy excepcionales, lo que muestra que no estamos ante una problemática urgente. No lo estamos. Y, señor Gil, no se trata de vaciar de contenido la toma de acuerdos. Se trata de hacer las cosas a su debido tiempo y en base a criterios técnicos para que las cosas sean útiles y nos aporten. Y no generar espacios de debate que con la única finalidad de hacer política de cara a la galería sobre cuestiones que son tan importantes como otras. Y, con todo esto, quiero poner de manifiesto el compromiso de este equipo de gobierno con el bienestar animal y, sobre todo, con la convivencia entre personas y mascotas, haciendo una mislata más tolerante y concienciada, más respetuosa y, en definitiva, un lugar mejor donde vivir. Votaremos a favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Una vez terminadas las dos intervenciones del punto, vamos a pasar, en primer lugar, a la enmienda del Grupo Socialista con registro de entrada 4.013 de sustitución del primer punto de la toma de acuerdos. ¿Votos a favor? ¿Grupo Socialista en contra? ¿Grupo Compromís? ¿Abstenciones? El resto, por tanto, con 15 votos a favor, una abstención y cinco... Perdón, un voto en contra y cinco abstenciones, queda incorporada la enmienda del Grupo Socialista. Y pasamos a la votación del punto número 9, que es la moción del Grupo Compromís, sobre la creación de una mesa de bienestar animal. ¿Votos a favor? ¿Grupo Popular? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Compromís? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Grupo Vox? ¿Grupo Ciudadanos? Por tanto, con 19 votos a favor y dos votos abstención, queda aprobada la moción del Grupo Compromís. Pasamos al punto número 10, moción del Grupo Popular para la creación del plan activa de ayuda a todos los sectores afectados por la COVID-19. Señor Secretario, dictamen de la Comisión. Dictamen desfavorable y no hay enmiendas. Muy bien, pues en un primer turno de intervención tiene la palabra el proponente de la moción para la exposición de la toma de acuerdo. Señor López, tiene la palabra. Muchas gracias, señor Fernández. Lo que pedimos desde el Partido Popular es que el Ayuntamiento insta al Consejo de la Generalitat Valenciana a que proceda de forma inmediata y urgente a la aprobación del plan activa con la adopción de las siguientes medidas. Las aportaciones del plan se efectuarían con una reducción del coste político de la administración de 10 millones de euros. Las consellerías de Sanidad, Educación y la Vicepresidencia de Igualdad y Políticas Inclusivas no verían alterado su presupuesto. Aportación de 340 millones de euros del resto de consellerías, incluyendo la Presidencia, y el sector público en todas sus modalidades aportaría 728 millones de euros. El plan iría directamente mediante ayudas no retornables a todos los sectores económicos de nuestra comunidad sin exclusión alguna y tendría un efecto de compensación por la inactividad o pérdidas ocasionadas por el COVID desde febrero de 2020. Asimismo, pretendemos instar al Consejo de la Generalitat Valenciana que subvencione la aplicación de una cuota cero a los nuevos autónomos durante el primer año. De igual modo, solicitamos que se aplique también una cuota cero durante seis meses prorrogables para aquellos autónomos que hayan bajado más de un 50% su facturación con respecto al 2019. Al mismo tiempo, y con carácter excepcional, se producirá para todos los autónomos que continúen con la actividad y tengan empleados una reducción del 7% de la cuota íntegra para el IRPF 2020 y 2021, que debería de aprobarse de manera inmediata con entrada en vigor del actual ejercicio tributario. Si, por alguna razón, esta medida no pudiera ponerse en marcha por cuestiones burocráticas, la cantidad resultante se podría otorgar como bonificación fiscal a efectos del ejercicio siguiente tributario. Las ayudas del plan tendrían la condición de subvenciones anticipadas y deberán desembolsarse al 100% de manera inmediata. Muchas gracias. Muchas gracias. En un primer turno de intervención tiene la palabra el señor Gil. Gracias, señor Presidente. El Partido Popular ha presentado una moción reclamando en meses al comercio y los que veía, reclamando en meses, en rápidos pagamentos, en actudes y sorprende reducir los impuestos a los negocios afectados. En primer lugar, entender que la moción no valora la gran situación que estén patiendo en la pandemia, obvia la cuantidad de personas más desinfectadas y, generalmente, y se centra no más en los efectos económicos o los efectos económicos de la reducción de la movilidad y de la restricción horaria. O, fins y todo, de tancamiento de una actividad, en especial hostelería, de atención local, que no dan servicio a domicilio o para aportar. La carrera contra las instituciones, por prender medidas para salvar las vidas, como si no estuviera pasando nada, ni así ni el resto del mundo. Y es evidente que está tarde una crisis que dura más de un año y que, a partir de altibaisos, pasan de periodos de actividad prácticamente normal a un mes de máximo control. Después de que la apertura mejor hubiera aparellado un peritxamiento de la situación sanitaria, los efectos de Nadal, que son un paradigma de so, ha repetido mucho negativamente en todos los sectores de servicios a la ciudadanía. Los muchos dinero que dediquen las instituciones públicas a ayudar a los negocios, nunca nos alcanzan a conseguir atender todos los sus requerimientos. Porque los recursos, por desgracia, son limitados, y más en un escenario de infrafinanciamiento del nuestro país desde hace muchos años. Por eso se han utilizado los negocios más afectados por los estancamientos. Es cierto que se han de mejorar algunos aspectos del plan resistido, es el plan que nosotros defendemos, como por ejemplo el cobramiento de las ayudas. Pero este plan es basado en un informe de Libye sobre quins sectores económicos son los más afectados. El impacto en el comercio, evidentemente, es desigual. Es decir, que tiene un estudio técnico detrás. Además, la mayor parte de la competencia en materia fiscal es del Estado o de la Generalitat. Y eso y todo, algunas de las peticiones de la moción ya se han implementado, como es el ajustamiento del pagamiento del IVA, la reducción de los ingresos al conto del IRPF o beneficios fiscales en el caso de la rebaixa en el estudio de los gobiernos locales. Pero lo que demanda una reducción indiscriminada de los impuestos va en contra de la justicia social y es discriminatoria para la resta de las actividades que también se han visto afectadas por las consecuencias de la pandemia. También sé que la Administración central, en contra de que las administraciones autonómicas y locales, no han considerado sus derechos de los sectores más afectados, sino que han delegado en ajuntamientos y comunidades autónomas esa responsabilidad. Eso sí, sin aportar los puntos necesarios. Nosotros vamos a defensar el plazo de resistir y, por eso, esta moción no le traigo muy de sentido y la rebutaré. Muchas gracias. Muchas gracias. Señor González Murgui tiene la palabra. No haré uso en este primer turno, señora. Muchas gracias. Señor Galán tiene la palabra. No haré uso del primer turno, gracias. Señor López tiene la palabra. Gracias, señor Fernández. Igual ha sido un problema personal en mi conexión, pero me ha costado seguir la intervención del compañero Gil de Compromís. En cualquier caso, intentaré ceñirme, por una parte, a la explicación del plan activa que proponemos al Pleno y, por otro, intentaré dar respuestas y, en caso de que hubiese algún error, le pido al señor Gil que me lo haga saber e intentaré responderle en mi segunda intervención porque, sinceramente, no he podido seguirlo como hubiera deseado. Nosotros traemos un plan activa al Pleno por dos cuestiones muy importantes. Primero, porque la situación actual lo requiere y, segundo, porque hay opción de llevarlo adelante. Nosotros no entramos a valorar el plan activa frente al plan resistir o el plan resistir en contra del plan activa. El plan activa se presentó públicamente por el Grupo Parlamentario Popular antes de que se anunciasen las medidas del plan resistir, pero son absolutamente complementarias. Y lo planteo desde el punto de vista que, desde que presentamos el plan activa o se ha dado a conocer el plan resistir, las cifras económicas, las que sí que afectan, aunque no lo creamos en el día a día, al bolsillo y a los intereses de los valencianos, se han complicado bastante más. En estos momentos, somos la economía más afectada de la Unión Europea después de la pandemia. Yo creo que ese titular, esa idea, debe todo el mundo de tenerla muy clara. Somos la economía más dañada de toda la Unión Europea. En estos momentos, más allá de la anunciada caída del PIB, tenemos un déficit en el 11%, una deuda pública del 117%, tenemos 100.000 empresas menos, 300.000 autónomos menos, 600.000 empleos menos, 900.000 trabajadores en situación de ERTE, y la previsión para este 2021 no mejora. Ayer mismo, conocíamos, por parte de las plataformas de autónomos, que se esperan un cierre de 300.000 negocios más en los próximos meses. Y en las encuestas que se han realizado a los autónomos en nuestro país, las perspectivas de una mejora no existen. Con el plan activa, lo que el Partido Popular pretendemos es dotar de recursos a los valencianos, de una manera directa, con ayudas no retornables y sin engaños. De una manera clara, dotar de los recursos que sí que tenemos a los valencianos que sí que los necesitan. Y digo que sí que los tenemos porque yo, en la propia exposición que hemos hecho el Partido Popular de la moción, he dejado muy claro de dónde saldrían los 1.078 millones de euros más que el plan activa supondrían para los valencianos. Sería, como he dicho, una participación, una contribución de todas las consellerías a la salida de la crisis, efectuando una reestructuración del Consej, porque en estos momentos tenemos el Consej con más cargos de confianza de la historia, que es algo que realmente sorprende si nos atenemos a lo que prometieron el señor Pucho, la señora Mónica Oltra, cuando estaban en la oposición. En estos momentos el Consej dispone de un presupuesto de más de 25.000 millones de euros, que podría permitir muy bien poner en marcha estas ayudas. Y además, existen unos fondos europeos, por valor de 1.254 millones de euros, de los que, por cierto, aún no sabemos nada. Las ayudas del Consej, las anunciadas, son insuficientes porque no cubren a todos los afectados. Las pérdidas... Señor López... Sí. La segunda. ¿Es la primera intervención o la segunda intervención? La primera. Continúe, por favor. Gracias, señor Fernández. Porque, como digo, las pérdidas en estos momentos acumuladas son enormes. Y además hay una imposibilidad de volver a la actividad durante un largo plazo de tiempo. Y eso va a complicar mucho más a los comercios, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos valencianos, el poder volver a su actividad. Lo que proponemos desde el Partido Popular es que se reduzca en 10 millones de euros los cargos públicos y asesores que hay en estos momentos en la administración autonómica, que no se toque ni un euro de la sanidad, de la educación y de las políticas inclusivas, y que se aporten desde el resto de consellerías 340 millones de euros, que se puede ir desde el resto del sector público hasta 728. Como decía, para ayudas no retornables, que es realmente la manera en que tenemos de ayudar a todos los sectores autonómicos. Y además planteamos una reducción en la cuota de autónomos porque entendemos que son quienes están sufriendo de una manera más directa esta grave crisis económica. Y miren, hay una defensa absoluta que hacemos el Partido Popular, que es la de la tarifa cero para los autónomos y que no paguen impuestos si no tienen ingresos. Y esto es de cajón. En estos momentos lo que estamos diciendo es que no podemos seguir sangrando a quienes están pagando con su esfuerzo en el día a día este trabajo. Yo me imagino que en su turno de palabra, desde la izquierda, se me va a decir que ayer mismo se anunciaron 11.000 millones de euros por parte del Gobierno de la Nación. Bienvenidos sean si son ayudas directas no retornables, pero les voy a decir también un dato. Se va a disparar el impuesto a los autónomos en nuestro país. Con lo cual, al final, estamos sacando un plan para darles unas migajas porque les vamos a seguir sangrando. Y ahí no está la solución. Ahí, desde luego, no está la solución. La solución pasa porque seamos capaces de generar un paquete de medidas, de ayudas no retornables, en las que los autónomos sin financiación tengan la posibilidad de salir adelante. Miren, un autónomo sin financiación es como una bicicleta sin pedales. No sirve absolutamente de nada. En estos momentos, si no somos capaces de dotar a los autónomos de ayudas a la financiación y de mejorarles un poco el camino que tienen por delante, los estamos convirtiendo en bicicletas sin pedales. Y lo que estamos reclamando desde el Partido Popular con el Plan Activa son ayudas reales, ayudas directas y ayudas de manera urgente. Nosotros hemos planteado desde el Partido Popular esta batería de medidas porque había una inacción absoluta en el Gobierno. Ahora sí, por favor, concluya. Había una inacción absoluta. Y el titular desesperante es que para este momento se prevé que la crisis va a obligar al cierre de 300.000 autónomos más. Muchas gracias. Señora Martí del Mora tiene la palabra. Intervendrá el compañero Toni Arenas. Señor Arenas tiene la palabra. Muy buenos días. Gracias, alcalde. Obviamente que vivimos una situación complicada, sanitaria y económica. Y por desgracia, pues estará probablemente con nosotros durante el próximo año. Ante este tipo de circunstancias, lo que se necesita es una implicación activa por parte de todas las administraciones públicas. Pero vaya por delante que todo lo que planteemos, según mi criterio, todo lo que se pueda ayudar desde las administraciones públicas, desde las entidades locales, la Generalitat y el Gobierno de España, siempre será insuficiente. Porque yo creo que únicamente el esfuerzo y la capacidad de iniciativa de trabajadores y empresarios posibilitarán que esta difícil situación pueda llegar a buen puerto, esperemos que a partir del año que viene. El Gobierno de la Generalitat ha presentado diferentes medidas durante la pandemia, pero de manera muy singular, como lo ha explicado también el señor Gil, estas últimas semanas con el desarrollo del plan Resistir. Un plan que pretende hacer de palanca económica aplicando medidas y ayudas directas a las empresas que lo necesitan, pero sobre todo, más si cabe, a los sectores que están siendo más afectados por esta crisis. Por ejemplo, por mencionar las líneas que ningún portavoz lo ha comentado, las ayudas paréntesis que son las que gestionamos a través de los ayuntamientos son para todos los autónomos y microempresas de los sectores de hostelería, turismo, restauración, ocio y cultura, y recibirán 2.000 euros por empresa más 200 euros por cada trabajador. Ayudas directas para incentivar el empleo, 600 euros por cada trabajador autónomo hasta un máximo de 12.000 euros. Ayudas directas para el resto de autónomos más afectados por las restricciones, 300 euros para cada uno. Ayudas directas a las personas que están viviendo en este, que continúan en este por la COVID, hasta 300 euros. Ayudas también, que hace poco se presentaron al ocio nocturno, 7.000 euros por cada PAF y 28.500 por discotecas. También ayudas a la artesanía. Ayudas al sector del taxi, al menos 1.000 euros por cada taxi. Sin pasar por alto tampoco las líneas de crédito del Instituto Valenciano de Finanzas, de nuestro banco valenciano de 50 millones cada una, destinadas sobre todo a los sectores de hoteles, restaurantes y cafeterías. Además de las ayudas que acabo de mencionar, que son ayudas autonómicas, no podemos pasar por alto también lo que aportamos desde las entidades locales, en este caso desde el Ayuntamiento, desde Mislata, hemos puesto nuestro granito de arena desde el principio de la pandemia. Sacamos una partida de 500.000 euros, de medio millón de euros, de ayudas directas también a los sectores afectados sobre todo por el cese de actividad al principio de la pandemia. Eximimos del pago de la terraza durante todo el 2020 a la Astrolería y también el 2021 durante el primer semestre, que hace poco lo aprobamos en este pleno. Presentamos la campaña Mislata Invita, que yo creo que ha sido una campaña novedosa e impactante, que se han repartido 5.000 cheques de 10 euros para gastar en el comercio local más afectado y que supondrá una aportación de un millón de euros a nuestro comercio local por parte del Ayuntamiento y también por parte de los ciudadanos y ciudadanas de Mislata que se han volcado desde el principio con esta campaña y que han demostrado una sensibilidad y un apoyo claro al comercio de nuestro pueblo y se demuestra con toda la promoción que los mismos ciudadanos y ciudadanas están haciendo de la campaña y están en sus redes sociales y están promocionando que se consuma en el comercio local y sobre todo en estas últimas semanas apoyando sobre todo a la Astrolería, que junto con el Ayuntamiento iniciamos también una campaña para informar de todos los bares o restaurantes que servían servicio a domicilio. En definitiva, tanto el Ayuntamiento como los ciudadanos y ciudadanos de Mislata podemos estar orgullosos de que estamos apoyando a nuestro comercio local y estamos a su lado. Invertimos también en crear la base para asesorar a todos los comercios, empresas, constantemente la Agencia de Desarrollo Local a través de esta oficina pues se atiende a cientos de o bien de trabajadores que están en este o bien de empresas o bien de emprendedores porque también son algunas las personas que en estos momentos de crisis están emprendiendo y montando nuevos negocios. En definitiva, yo creo que el gobierno de la Generalitat está al lado de las empresas, está al lado de los valencianos, al lado de los sectores más afectados y el plan Resistir es un buen ejemplo de ello. Como todo, siempre se puede seguir haciendo más y estoy seguro, y también en boca del presidente cuando lo presentaron y de los consejeros de Hacienda en una de las ponencias que estuve, pues no se queda aquí y el gobierno valenciano pues seguirá ayudando y seguirá con Plan Resistir, con más líneas, ayudando a todos los sectores que por desgracias se están viendo muy afectados en esta pandemia y continuaré en mi segunda intervención. Gracias. Muy bien, muchas gracias. En segundo turno de intervención, el señor Gil tiene la palabra. No haré uso de la misma, gracias. Señor González Burgui. Alcalde, gracias. Vamos a ver, señor alcalde. En el centro derecha y Ciudadanos se suma, suscribimos, como es lógico, los argumentos del Partido Popular sobre el plan. Lo consideramos positivo y también, sobre todo, necesario, porque el plan puede ser asumido económicamente por la Generalitat si hay voluntad política. Recalco y subrayo, si hay voluntad política en el Botani, cuestión que permítame que diga lo dudo. De momento nada más, señor alcalde. Gracias. Muy bien, muchas gracias. El señor Galán tiene la palabra. Gracias. Vemos en la moción presentada, como el PP está en una disputa por intentar introducir su plan de recuperación económica en los presupuestos aprobados por la Generalitat Valenciana, a los cuales Vox votó en contra. En este sentido, no podemos apoyar un plan de recuperación económica regional desde un municipio, aunque se soliciten medidas que se adapten a nuestro criterio político. Por un lado, estamos a favor de que haya reducción del coste político de la Administración, como viene recogido en la propuesta del acuerdo 1.1a. Pero no podemos votar a favor de que las consejerías de Sanidad y Educación y, en especial, la vicepresidencia de Igualdad y Políticas Inclusivas no vean alterado su presupuesto, como se recoge en el apartado B. Esto es así porque los municipios no tienen competencia de educación ni sanidad, por lo que las consejerías suponen un gasto político en ocasiones no eficaz. Por otro lado, como viene recogido en el apartado C, se dotará de 340 millones al resto de consejerías que, aunque se recogen en las partidas presupuestarias, consideramos que deben ir destinadas a ayudar a las familias y trabajadores de manera directa, no que primero llegue a manos de los burócratas para que las gestionen. Por tanto, este grupo político se abstendrá, ya que estas medidas no son competencia del municipio y que van a suponer un gasto político ineficaz, ya que se destinan grandes cuantías a mantener el presupuesto de determinadas consejerías. Pero, por otro lado, vemos que se quieren destinar esas ayudas a todos los sectores económicos sin exclusión alguna, ajustándose así al criterio que propone Vox y lo cual la aceptamos. Es por eso, como he dicho antes, que el grupo político se abstendrá. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor López. Tiene la palabra en este segundo turno de intervención. Gracias, señor Fernández. Empiezo por el final. Si al señor de Vox le parecía insuficiente lo dicho por el Partido Popular, podía haber enmendado la moción y trasladar sus propuestas, que las hubiéramos votado a favor, como lo hemos hecho con los test en nuestra ciudad. Por otro lado, si usted lee la moción, leerá que aquí no se pretende tomar ninguna decisión. Yo lo he explicado para quien no la hubiera leído, que lo que hacemos es instar a la Generalitat a que tome las decisiones, porque obviamente aquí no las podemos tomar. Simplemente lo que hacemos desde el ayuntamiento, en representación de nuestros ciudadanos, es pedir al Gobierno de la Generalitat que nos escuche. Miren, si yo fuera simplemente un ciudadano que estoy en mi casa viendo el pleno, en estos momentos la sensación que tendría es que aquí cada uno está defendiendo lo suyo, dependiendo del color que tenga. El señor azul del Partido Popular viene a hacer una propuesta de que hay que tener una administración menos gruesa, hay que tener menos asesores y menos enchufados en entidades en las que, bueno, pues tampoco sabemos para qué sirven las cosas. Si escuchásemos al señor de Compromís o al señor del PSOE, pues es que el plan Resistir es una maravilla y no nos hace falta nada más. Y si escuchamos al señor de Vox, bueno, pues lo que acaba de decir. Yo creo que esta sensación que trasladamos los ciudadanos juega en contra de todos nosotros, porque yo no he ido en contra del plan Resistir. Sí que puedo pensar que ha llegado tarde, como las ayudas que anunció el señor Chimo Puig con sus Chimo Anuncios el año pasado y que no llegaron, que no llegaron a la gente, que en 24 horas colapsaron las peticiones y dejaron a la gran mayoría de autónomos valencianos sin ayudas. Esa es la realidad. Eso es lo que pasó. Entonces, cuando nosotros estamos proponiendo que se adelgace la administración pública, porque se puede, que se adelgacen los presupuestos de las consellerías a excepción de sanidad, de educación y de políticas inclusivas, porque se puede. Y cuando estamos pidiendo que del resto del erario público se trasladen 720 millones de euros, ¿por qué se puede? Lo que estamos pidiendo es que se ayude a los valencianos con 1.078 millones de euros. Y ustedes me están diciendo, no, es que el plan Resistir es muy bonito. Pues el plan Resistir será fantástico. Pero si al plan Resistir le añadimos 1.078 millones de euros más, llegaremos a más valencianos, a más problemas y a más ayudas. Con lo cual, no tiene ninguna lógica que ustedes estén en contra del plan Activa a no ser simplemente que ese plan se escriba con dos P's, que son las del Partido Popular. Que creo que es principalmente el problema que pueden tener desde la izquierda. Y al final venimos aquí a decir quién es más guapo que el de al lado, pero solucionar los problemas no los solucionamos. Miren, les voy a dar unos datos para que ustedes los tengan en cuenta. En el último año, en Mislata, han perdido su puesto de trabajo 750 personas. En el último mes, en el mes pasado, el mes de enero, lo perdieron 98 de esas 750. Es decir, un 13% de la gente que en este año ha perdido su trabajo lo perdió el mes pasado. Lo cual indica una curva más que peligrosa y nos deja muy claro que el desempleo en Mislata va a ser muy perjudicial en los próximos meses. Que lo está haciendo ya en el último año, pero que no nos lo va a poner fácil desde luego de ahora en adelante. Y fíjense, de los 750 Mislateros que han perdido su trabajo, 529 pertenecían al sector de servicios, que es mayoritariamente el que atienden las pymes y autónomos de nuestra ciudad. Yo me he cansado de decirlo por activa y por pasiva. En este pueblo no tenemos más motor económico que el bolsillo de los Mislateros, a los que podemos sangrar con impuestos, de los impuestos que pagan las pequeñas y medianas empresas y las ayudas que nos vengan del Estado o de otras administraciones. Señores míos, si de las tres resulta que dos las van a soportar los Mislateros, en la situación de crisis económica que tenemos, complicado, se lo estamos poniendo. Y cuando el Partido Popular lo que viene aquí es a decirles, oigan, reduzca el señor Puig la cantidad de asesores que tiene, que es la mayor cantidad de asesores de la historia. Déjense de chiringuitos y de enchufados y destinen esos 1.078 millones a ayudar a la gente. Les decimos que no. Yo creo que las explicaciones no las tiene que dar el Partido Popular, que es quien presenta el plan. Tienen que dar los que se niegan a llevar adelante estas medidas. O a decirles a los autónomos que mientras no ingresen no van a tener que pagar. Que creo que es lo más básico. Que en estos momentos hay muchas familias pasándolo muy mal y estemos aquí debatiendo si el plan Resistir es mejor que el plan Activa o el plan Activa es mejor. Muchas gracias. Gracias. Muy bien. Señor Arenas, tiene la palabra para concluir el punto. Voy a intentar no alargarlo mucho. Como pueden imaginar, el Grupo Socialista no va a votar a favor de esta moción, señor López. Pero no lo vamos a votar a favor por dos criterios fundamentales. El primero es por la casa voluntad que manifiestan a través de esta posición tipo que usted sabe que se ha presentado en muchos ayuntamientos sin consensuarla y sin intentar buscar el voto a favor de un curso socialista. No es cierto que mi grupo vote las mociones dependiendo del color político de quien la presente. No, no es cierto. Lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Siempre valoramos desde una posición proactiva las mociones presentadas por la oposición y a través de enmiendas pues muchas veces intentamos buscar soluciones, alcanzar soluciones consensuadas a sus propuestas y votarlas a favor. Se ve constantemente. Hoy hemos votado también a favor de alguna moción que no ha presentado el Grupo Socialista. Pero lo que no podemos hacer en esta moción concretamente, señor López, es enmendarla íntegramente. Usted dice que no está metiéndose con el Consejo, con el plan resistir. En esta moción es un ataque permanente a la forma de gobernar del Consejo. Tiene puesto en su moción un Consejo habitativo, una improvisación constante, falta de vida, teálogo. Pero además de eso, que es un ataque permanente al Consejo, expresa datos inexistentes y en ocasiones un poco incoherentes. Señor López, como por ejemplo usted asegura, que el Consejo debe reducir el coste político por excesivo, que es la crítica fácil. Y cuando, por ejemplo, en comunidades como Madrid y Andorucía superan un 25% del gasto que ustedes pretenden reducir, o cuando atentan muchas veces de manera indiscriminada contra el presupuesto de aquellas consellerías que ustedes consideran atentatorias a su diario político sin valorar la importancia que tienen en un momento como este. No podemos tampoco votar la favor, señor López, en base a un segundo criterio y un argumento que ustedes tienen que ir asumiendo, aunque sea poco a poco y desde el respeto y desde el cariño, señor López. El Partido Popular, afortunadamente, ya no gobierna en la Generalitat, ya no gobierna la Comunidad Valenciana. Entonces, tiene muy poco sentido que ustedes planteen una propuesta tan activa, en este caso una propuesta totalmente cerrada y totalmente contraria al plan de existir, que ya ha puesto en marcha el Consejo. Y no solo eso, es que si fuera una propuesta completa, elegente y perfecta, pues podríamos valorarla y la apoyaríamos, porque aquí lo que estamos es para buscar la mejor solución para intentar salir de esta crisis. Pero es que en este caso llegan tarde también. Usted ha comentado antes y es verdad, el Gobierno de España 11.000 millones de euros. ¿Usted sabe lo que son 11.000 millones de euros? Es que yo ahora mismo ni me los imagino puestos, escrito la cantidad de ceros que tiene eso, ¿no? Entonces, ustedes no pueden decir como hacen siempre cuando presentan propuestas aportación de 340 millones del resto de consellerías. ¿Pero de cuáles, señor López? Hay que decir de cuáles. Claro, de todas, ¿qué hacemos? ¿Cuántas hay? Si hay siete, 340 entre siete, a lo que salga, a tanto San Bruno, lo quitamos de la consellería de Hacienda, también le quitamos un pellizquito, señor López, que es la que paga las ayudas, de la de Agricultura. No sé si hace así porque no me está escuchando o porque me escucháis. Vale, es que veo al señor López hacer así y no sé, no sé, como no nos tenemos enfrente, no sé, no sé lo que me quiere decir señor López, luego me lo explica de dónde lo quitamos. Hay que decir propuestas concretas. Uno no puede decir lo quito de aquí, lo quito de allá. Lo quitamos del sector público a FGV, le quitamos presupuesto a FGV que está reforzando la frecuencia de sus líneas para que los ciudadanos tengan más más movilidad, de la fundación Fisabio que también está ayudando a, está siendo vital para la investigación contra la COVID. No podemos y por ejemplo de las consejeras de Sanidad y Educación que usted dice que no toca un euro, nosotros, los gobiernos valencianos no es que no toca, es que amplía. Es que Sanidad ha aumentado 7.530 millones de su presupuesto. Es que Educación ha aumentado un 6,9 este presupuesto. Igualdad y Políticas Inclusivas aumenta un 19,10%. Y además si vemos el gasto social realizado en el año 2020 observamos que hemos gastado 1.400 millones más que en 2019. Por tanto, el escudo social de los valencianos que es la sanidad, la educación y la protección social se verá reforzado un 10% más que en el 2019 y un 38% más que en el 2014. Y además, señor López, si de verdad ustedes quieren un plan activa tienen que decir exactamente de dónde sacan el dinero y a dónde quieren que vaya. No propongan ningún motivo justificable. Y vuelvo a insistir, señor López, las cosas no se presentan. Ustedes ya no gobiernan. Tienen que... Es necesario que busquen consensos. En este caso... Vaya concluyendo, por favor. Me termino ya, señor alcalde. Tienen que buscar consenso. Ya no gobiernan. Es importante buscar consenso con el resto de fuerzas políticas que integran el gobierno valenciano y para que entre todos logremos plantear soluciones a esta difícil pandemia. Y por todos los puestos, pues como le he dicho y no paro de verle la cara al señor López y es que no sé si se está riendo o está... Pero bueno, por todos los puestos, señor alcalde, disculpe, no respaldaremos su propuesta. Muchas gracias. En cualquier caso, estaría muy bien que el señor López, que se haga muy bien con el señor Casado, le diera este plan para que lo pudieran aplicar en la Comunidad de Madrid o en Andalucía, probablemente fuera una buena medida que lo hiciera así. Vamos a pasar a la votación del punto número 10, que es la moción del Grupo Popular para la aprobación del plan activa de ayuda a todos los sectores afectados por la COVID-19. ¿Votos a favor? ¿Partido Popular y Ciudadanos? ¿En contra? Partido Socialista y Compromís y abstenciones. Grupo 2, por tanto, con 16 votos en contra, una abstención y cuatro votos a favor, queda rechazada la moción del Grupo Popular. Pasamos a la moción número 11 y 12 del Grupo Compromís y del Grupo Socialista con respecto al 8 de marzo de 2021 o por motivo de la reivindicación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que por acuerdo de la Junta de Portavoces se debatirá de forma conjunta y se votará de forma separada, lamentando, por supuesto, como así lo hicimos constar los portavoces de todos los grupos políticos, a excepción de Vox, lamentando profundamente que por segundo año consecutivo no podamos aprobar una declaración institucional en este pleno que sí venía haciéndose a lo largo de la historia de nuestra corporación porque uno de los grupos, concretamente el Grupo Vox, no está de acuerdo con ninguna de las mociones ni ningún planteamiento en cuanto a esta cuestión. Por tanto, hemos tenido que debatirla en lugar de poder leer una declaración institucional como tradicionalmente, como históricamente ha hecho esta corporación desde hace más de 20 años. Pero así son las cosas en la política. Por tanto, en un primer turno de intervención, señor secretario, dictamen de la comisión de los dos puntos. Los dictamenes son favorables. Hay una enmienda a la moción del grupo socialista. También presentada por el grupo popular. Muy bien, muchas gracias. En un primer turno de intervención, tiene dos minutos para exponer la toma de acuerdos el proponente de la moción del grupo Compromís por motivo del 8 de marzo. Señor Gil, tiene la palabra. Dos minutos. Gracias, señor Bilsa. Igualmente, la mente que perseguió en Consejo de Q por la responsabilidad del grupo político no había hecho esa declaración institucional que está bien acostumbrado a pensar en el nostre conjuntamiento. Una pena. Primer, yo pasaré a leer los puntos de la presa de acords y posiblemente el punto de debate. El primer punto sería si insta a la Junta de Miglanta y a todas las instituciones explicadas a elaborar en todos los ámbitos políticos de igualdad de carácter interseccional y transversal desde la movilidad, atención a los colectivos vulnerables, con educación y conciliación oficinas per estructuras y expulsos adoptables presupuestariamente. Insta al gobierno español la ratificación del convenio 186 de la OIT para la dignificación del trabajo a la llave y las curas. Insta al gobierno español iniciar los trámites para aprobar una ley de preparación efectiva salarial entre dones y hombres que incluya la paridad obligatoria en los países de presa de costos de decisión de entidades de empresas y organismos. Y si está hecho también en Miglanta, allí estaría evaluar los tres seguimientos a los profesores durante los años en materia de igualdad y tener un recorte periodista que estoy. Hoy, como en años anteriores... Muchas gracias, señor Gil. Como hay otro proponente de otra moción, le tengo que dar la palabra al Grupo Socialista para que exponga la toma de acuerdos de su moción con motivo de la reivindicación del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Señora Martínez Mora, como proponente de la moción, tiene dos minutos para exponer la toma de acuerdos. Vale, eso voy a ser muy breve. En primer lugar, conmemorar el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer y promover actividades dirigidas a reforzar el principio de igualdad entre hombres y mujeres. El Ayuntamiento de Miglanta se compromete también a elaborar políticas de igualdad de carácter transversal y ampliar las acciones puestas en marcha por los planes de igualdad para la ciudadanía, así como para la propia plantilla municipal. Impulsar políticas que fomenten la conciliación, la corresponsabilidad, así como la no discriminación de la mujer para propiciar la eliminación de políticas que todavía se dan de forma encubierta en determinadas profesiones, en que las mujeres embarazadas son penalizadas por el simple hecho de ser madres. Propiciar desde las diferentes áreas municipales que todas las personas, cuando así lo necesiten, cuenten con la atención necesaria mediante los servicios públicos para que las tareas del cuidado familiar no supongan una desigualdad. Declarar a la ciudad de Mislata como municipio contra la violencia machista y libre de trata, a este punto sí que me gustaría que todos los y las portavoces, portavozas, en este caso yo, se pronunciaran si están de acuerdo, independientemente de su voto luego en nuestra moción, y exigir a las administraciones públicas una financiación suficiente para llevar a cabo las políticas de igualdad, así como las políticas educativas y las sociales, realizar acciones y actividades de forma que se materialice el objetivo 5 de los objetivos ODS de la Agenda 2030 y aplicar la transversalidad o el mainstreaming de género en las administraciones públicas de forma que la perspectiva de género sea un hecho y se normalice desde las políticas públicas al acceso de las mujeres a la actividad laboral. Y ya en mi primera intervención pues continuaré con el motivo 8M. Muchas gracias señora Martínez Mora. Ahora sí, señor Gil, tiene la palabra en un primer turno de intervención. Gracias, señor Bésar, disculpe. Pues cuando ya voy, como en ancha anterior, el nuestro grupo dio a este empleo una moción para continuar reivindicando la ayuda de la Evocaipas desde las dones, que hoy de marzo internacional de la dona se ha convertido en una data emblemática desde a mes de un segle con el movimiento feminista y la suya evolución actual capa una perspectiva ecofeminista. La solita la hegemonía que ni las postures más anacrónicas pueden parar. Cada vegada me esforza, la postura por un cambio de modelo socioeconómico sostenible a la salud de las personas y de las personas son el centro de las políticas y descartan modelos económicos que saquechen y abusen de la economía para posar en marcha un tipo de economía sostenible centrada en curar y cuidar de las personas y de la vida. En guay, este 8 de marzo será diferente la COVID-19. Es deja sin posibilidad de abrazarnos, juntarnos, e ir al carrer para reivindicar los derechos de la dona de hoy y del demá. Pero esta razón es para nosotros más importante que propuestas como las que portamos a este pleno tengan su altra vez y que no sean simples declaraciones de intenciones, sino acciones objetivas que puedan durar a termes y desmaterializar. Porque haremos de continuar trabajando unidos para acabar con esta pandemia y las nuevas devastadoras secuelas para la nuestra sociedad. La pandemia ha mostrado que el funcionamiento de la nuestra sociedad capitalista es sostén en el trabajo de curas que duen a termes fundamentalmente las dones, pero que el sistema no reconeix. Los avances que se habían asolido en el terreno están en peligro de retroceso porque la pandemia reforza desigualtats y vulnerabilidades en los sistemas sociales, políticos y también económicos. El impacto que está teniendo la COVID-19 o las dones es mayor que el número total de casos mientras que la prevalencia es más alta en los hombres. Aquestos factores tienen su origen y aspectos relacionados con el error de género y la precarización capa al tasco de sostenimiento de la vida que fan mayoritariamente las dones. Por ejemplo, mayor carga de trabajos precarios y de economía asuntida. Las dones están mayoritariamente en la primera línea de trabajo de cures y atención sanitaria tan remunerada como aquel que está en imbecilidad y no remunerada. Doble carga laboral como tanto el teletreballo con la atención de matos y chiquets especialmente en el confinamiento. También el trabajo presencial donde toda esta situación se ha reducido y ha posado de manifesto que la consideración se sustenta en gran medida en las esquinas de las dones y no olvidarnos de la violencia de género que se ha intensificado de hecho un 70% de la atención de los centros de donas apuchada en el último periodo de confinamiento. Un 70% más. Con la segunda crisis afecta mayoritariamente a las personas al mes con una verdad asociada. La situación laboral precaria junto a la manca de charla de suporte por el mercado laboral feminizado representen el caldo de cultivo para que les dones o patisquen en mayor mesura. ¿Cuántas mostres más o vivientes necesitarían para donar su pora ayuda para la igualdad entre hombres y dones? ¿O cuántas más per violencia de género y masclista necesitan para que partís con la autodretra entenguen que la igualdad es cuestión de todos y todos y que calquen imprimir juntan para acabar estos asesinatos? Al año 2010 se va asignar el pacto de violencia contra la violencia de género y masclista recogía las propuestas de la subcomisión sobre la erradicación de violencia de género y del informe sobre la atención y protección de las víctimas del síndic de Reuches. Pero es un pacto que el Ayuntamiento de Vizlata encara no se ha sumado. Y tampoco aparecen en el dictamen del Movimiento Democrático y de dones como Municipio de la Xarxa Llebre de Tráfico encara que lo repreguen en las mociones que se han aprovat. Parlando del pacto, este pacto significaba ir de la mano de movimientos sociales feministas que luiten por la igualdad, fiel un front comú desde las instituciones y comprometían en acciones concretas encaminadas a la erradicación del patriarcat de la estat valenciana, luyant contra toda mena de violencia cap a les dones y todos sus besos. Tres años después, el insulto y más creio que se está establiendo en el diáleg político y en las artes sociales es inaceptable y inútil para profundizar en la igualdad social. Los ultradres negacionistas están entre bolina y serial amenazando y pensar diferente y ponen falsedades o en impulsar la visión del mundo excruente y denegando el derecho de las donas y de los hombres a ser juros estimar quien quieran o sentirse como quieran más en ya de los de género. Desde el feminismo jultamos contra esa intolerancia impulsar una solidaridad plural y diversa donde el derecho de las personas y su autonomía sea el centro real de las políticas. Es por todas estas razones y porque además el sentido y el peso que recue esta moción también va a ser presentada y secundada por una mitad de los grupos que integran la Federación Valenciana de municipios y provincias que presentamente están presentes en este y esperéis que demanen el vot favorable de esta moción de momento es más muchísimas gracias Muchas gracias señor González Murgui tiene la palabra Nareus en este primer turno de palabra señor alcalde Muchas gracias señor Galán tiene la palabra Gracias Hoy el Partido Socialista ha dicho dos veces en este pleno que trabajo poco tal vez ustedes al igual que Gebers que era miembro del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán piensan que si dicen una mentira repetida veces se convierte en una verdad pero no es así no se han molestado en preguntar si he sido yo el creador de dichas mociones que antes se han debatido y las he pasado a mis compañeros o si hemos redactado las mociones en conjunto simplemente han atacado pensando mal de mí pero ya les digo que se equivocan si quieren saber el trabajo que hago cada día les invito a que me acompañen un día el que quieran o simplemente vean la cantidad de veces que atiendo los mis lateros a través del teléfono el cual está en todas mis redes sociales y siempre atiendo indiferentemente de a quién voten o también pueden simplemente tomarse un café con mi maravillosa mujer la cual jamás miente ni para defenderme y le dirán cuánto trabajo y hasta qué hora estoy trabajando cada día si les digo esto no es porque mi primera es simplemente porque mi primera intervención voy a leer la misma declaración institucional que les presenté ayer para ver si tenemos un consenso en el 8M por cierto aunque no lo ha especificado al principio lo digo ahora señor alcalde yo también lamento no haber llegado a un acuerdo y es la misma declaración institucional que les presenté a todos los partidos políticos hace un año no es que trabaje poco como he dicho al principio es que vos no mueve ni una sola coma de sus ideas no somos como otros partidos que donde dije Diego digo digo Diego o en un municipio hacemos una cosa y en otro otra en mi segunda intervención perdón en mi segunda intervención profundizaré en las mociones que ambos partidos han presentado sobre el 8M como he dicho antes voy a proceder a leer la declaración institucional sobre el 8M que ayer presenté hoy queremos rememorar la historia de ese señor Galán le tengo que decir que usted no presentó una declaración institucional la pasé por el grupo de portavoces que tenemos de WhatsApp no señor Galán las declaraciones institucionales tienen así su nombre cuando son aprobadas por todos los grupos usted presentaría una propuesta que ni siquiera nos la dio que ni siquiera nos la facilitó para que quede claro y se concluye la facilité la facilité a través del grupo de WhatsApp que tenemos los portavoces en el cual está María Luisa de hecho ella lo puede confirmar pero la junta de portavoces se está para lo que se está y si usted tiene una declaración institucional o una propuesta de moción convertible en declaración institucional usted podría haberla presentado en la junta de portavoces en cualquier caso le tengo simplemente que corregir que su propuesta no es en ningún caso una declaración institucional porque lógicamente no fue aceptada por ninguno de los grupos políticos y por tanto no se puede referir usted como declaración institucional a una propuesta de su grupo y únicamente de su grupo simplemente claro la propuesta es únicamente de mi grupo al igual que los otros partidos políticos hacen las propuestas que ellos quieren únicamente de su grupo usted no puede en ningún caso decir que su propuesta es una declaración institucional en eso coincidimos es una propuesta de declaración institucional no una declaración institucional disculpen el pequeño error puedo proceder a la lectura de mi propuesta si, si usted puede hacer la intervención que considere pues como venía diciendo justo cuando me interrumpido hoy queremos rememorar la historia de sacrificio y logros de admirables mujeres españolas que son lecciones de perseverancia y coraje Concepción Arenal reclamaba ya en 1841 el derecho de las mujeres a la educación y al trabajo y fue pionera en torcer el brazo a la desigualdad en derechos existentes evidenciados como ser superior intelectualmente a muchos hombres también demostró con su ejemplo de vida como el mérito y la capacidad no son cuestión de sexo hoy gracias a ellas las mujeres y los hombres españoles tenemos los mismos derechos y obligaciones y la España viva goza de igualdad de oportunidades en la sociedad de derechos y libertades individuales con una historia de valores cristianos sin lastres que la consigna pueda deformar es por ello que Vox rechaza la desigualdad y la discriminación que en el consenso progre ha querido convertir en dogma indiscutible que consigue vincular a las mujeres de nuevo la debilidad y a la inferioridad y a los hombres a una condición de criminal que no tiene precedente ni base legal histórica o médica denunciar que por intereses económicos y de poder de la izquierda se crea un falso revanchismo frente a injusticias sociales históricas de siglos pasados como una excusa para el expolio del dinero público y para el clientelismo denunciar la terrible situación que viven las mujeres en aquellos países en los que nacer mujer es una rémora o un sinónimo de esclavitud especialmente aquellos en los que la religión musulmana controla el Estado porque impone a mujeres y niñas de la forma más humillante una superioridad masculina propia de primates euclígales condenar todas las crueldades que en esos países aludidos y en esas tradiciones se practican de forma habitual contra las mujeres y niñas como son la ablación del clítoris la pedofilia los matrimonios con menores la lapidación las vejaciones sexuales el acoso a las mujeres en lugares públicos si no van acompañadas la imposición de vestir tapadas o los malos tratos que se practican en nombre del islam y están amparados por la ley defender las libertades individuales y derechos de todas las personas en España y nos comprometemos a impedir y a justiciar con todos los medios que el ordenamiento jurídico nos permita las crueles prácticas contra las mujeres y las niñas propias de sociedades enfermas de fanatismo las mujeres son libres capaces e independientes los 365 días del año no permitiremos que se les colectivice victimice o represente por ningún chiringuito feminista que quiera manipularlos muchas gracias una reparación institucional propuesta muy institucional señor López gracias señor Fernández intervendrá mi compañera Ana Vera señora Vera tiene la palabra gracias gracias señor Fernández desde el partido popular de Mislata como concejal y como mujer debo decirles que es una lástima si han oído bien una lástima que estas mociones no hayamos sido capaces de sentarnos y presentarlas al pueblo de Mislata como una declaración de sus políticos en una demostración pública de saber qué es lo que nos une desde luego al partido popular le encontrarán siempre dispuesto a buscar nexos de unión y no de separación y si lamentablemente otra vez más venimos a defender a las mujeres diciéndoles que ni siquiera los que estamos aquí nos podemos poner de acuerdo en más de una ocasión he escuchado a mi portavoz Jaime López Tronchut decirles en el pleno que con todo lo incisivo que pueda ser con la acción de su gobierno señor Bielsa jamás habrán encontrado en el discurso del partido popular ni una sola crítica a las políticas de igualdad a la defensa de la mujer ni a la acción que desarrolla nuestra compañera Carmen La Peña y así seguiremos haciéndolo porque aunque pueda que parte de los discursos de la izquierda no nos gusten entendemos que lo que realmente importante es demostrar nuestra unión en cuestiones tan importantes como estas para los que todavía creen que la defensa de los derechos de la mujer no son una necesidad les diré que necesitamos convertir la igualdad nominal de nuestras leyes en una igualdad real que debemos corregir la situación socioeconómica luchar contra los estereotipos machistas y todas las manifestaciones de violencia de género y trabajar por el fortalecimiento de la representatividad y la participación de que las mujeres siguen siendo pilares básicos de nuestra defensa para mejorar la sociedad nuestra ciudad y el papel que las mujeres tenemos en ellas probablemente habrá quien no entienda que el diccionario de la mujer sigue conjugando palabras como discriminación y desigualdad dos términos que no es que no dejen que las mujeres desarrollemos nuestras facetas simplemente es que hacerlo nos va a costar mucho más por el hecho de serlo desde el partido popular de Mislata defendemos que las mujeres consigan lo que sus méritos les permitan y en esto no aceptamos clase de nadie la primera presidenta mujer de las cortes fue del partido popular la primera presidenta mujer del senado fue del partido popular nuestra presidenta y nuestra secretaria general son dos mujeres el único partido que tiene dos mujeres al frente el partido popular de la comunidad valenciana en esto como entenderán no vamos a aceptar lecciones de nadie pero los recortes económicos y los daños que sobrevienen de la pandemia suponen un ataque indirecto contra la propia igualdad la brecha de género sigue siendo un problema mientras que decenas de mujeres son asesinadas cada año y también cada año aumenta el número de menores asesinados ¿qué deberíamos hoy reivindicar juntos? pues deberíamos poner en valor la economía de la igualdad para eliminar las barreras en el acceso al empleo la permanencia y la promoción que se acabe con las diferencias salariales y erradiquemos la esclavitud que aún sufren miles de mujeres deberíamos apostar por construir un sistema educativo que garantice la formación en igualdad y que la perspectiva de género se incluya desde la libertad de elección y el derecho de los derechos como ciudadanos tendríamos que esforzarnos en visibilizar que todos queremos una sociedad en que las mujeres vivamos libres de violencia para que todas tengamos un futuro donde ninguna se quede afuera y ninguna se quede atrás nosotros el partido popular de Mislata lo tenemos muy claro respeto educación y libertad y una labor en la que la clase política debemos de trabajar activamente creer que la defensa de la mujer es algo más que discutir una vez al año en este pleno la moción que defiende uno otra y otro por esa razón hemos presentado una enmienda clara queremos políticas para la mujer y queremos que tengan partidas de carácter transversal en presupuestos que tengan un sentido práctico y una perspectiva de género sin dotación económica lo sabemos no se puede llevar adelante nada y las mujeres y los hombres de Mislata se merecen que actuemos para seguir construyendo caminos para la igualdad real muchas gracias muchas gracias señora Martín de Mora tiene la palabra gracias alcalde pero vamos a ver las y los que estamos en este pleno hemos escuchado esa propuesta no se si han entendido algo o han podido entender que se trataba del 8M pero bien lo paso anoche a las 11 de la noche yo no daba crédito a las 11 de la noche y toda esa verborrea que ha puesto en fin el pasado 22 de marzo se conmemoró el día para la igualdad salarial la brecha salarial entre mujeres y hombres es la desigualdad en la retribución que perciben las mujeres y los hombres por realizar el mismo trabajo o un trabajo de igual valor según el Instituto Nacional de Estadística el INE en 2018 el salario anual más frecuente de las mujeres era de 15.400 euros mientras que el salario anual de los hombres era de 18.400 esta diferencia de casi 3.000 euros anuales representa una brecha salarial de género de género del 16,2% al desagregar los datos por edad nos permite ver que la brecha salarial de género incrementa con la edad entre los 25 y los 34 años la brecha salarial es del 4,6% y la más elevada lamentablemente se encuentra entre las personas trabajadoras de 55 y 64 años un 18,2% en cuanto a los sectores de actividad económica las brechas salariales de género más elevadas se encuentran las actividades sanitarias y de servicios sociales un 22,3% en el comercio al por mayor y al por menor reparación de vehículos un 19,8% y las actividades profesionales científicas y técnicas en un 18,7% es posible que muchas personas piensen y lamentablemente personas que están en este plenario piensen que las diferencias salariales entre mujeres y hombres no existan ya que el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y a la no discriminación está reconocido por el artículo 14 de la constitución española la ley orgánica 3 de 2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres que garantiza el principio de igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo en la formación y en la formación profesional y en las condiciones de trabajo incluyendo aquellas relacionadas con las retribuciones y salarios el estatuto de los trabajadores y trabajadoras también recoge la obligatoriedad del empresariado de pagar prestaciones de un trabajo sin producirse discriminaciones por razón de sexo incluyendo trabajos de igual valor modificado por el Real Decreto 6 de 2019 de medidas urgentes para la garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación asimismo lo recoge el Real Decreto 902 de 2020 de igualdad retributiva entre mujeres y hombres incluye instrumentos de transparencia retributiva para eliminar la brecha salarial de género entre mujeres y hombres ¿y por qué hago mención a esta toda normativa? porque lamentablemente hay determinadas fuerzas políticas y que están representadas en este plenario que quieren tirar a la basura todos esos derechos que afortunadamente hemos ido consiguiendo como mujeres pero no son solo derechos que benefician solo a las mujeres sino que son derechos que nos hacen más fuertes como sociedad la brecha salarial de género es el resultado de una serie de factores sociales y económicos que impiden que las mujeres puedan tener una igualdad salarial en comparación con los hombres está relacionado con la falta de representación de las mujeres en altos cargos y en sectores económicos con retribuciones elevadas son ellas las que ocupan puestas con condiciones laborales precarias y con alta temporalidad asimismo es el reflejo de una falta de corresponsabilidad en el ámbito doméstico y en los cuidados hasta que no se aborden todas estas diferencias sociales y económicas entre mujeres y hombres será complicadísimo que estos cambios se reflejen en las retribuciones de las mujeres o como plantea Rae Winkoni en esas cuatro dimensiones por una parte el de la jerarquía y poder ocupado principalmente por los hombres o esa catexis de segregación de áreas funcionales ocupadas por hombres o mujeres la crisis de la COVID eleva la brecha salarial de género a niveles de hace ocho años esta crisis desencadenada por el coronavirus está ampliando la brecha salarial de género en el mercado laboral las cifras muestran como la mujer ocupa un escenario de desventaja tanto en las retribuciones salariales como en las condiciones laborales de la que disponen en sus empleos un balance de daños que se ha magnificado con la aparición de la COVID 2019 y que ha retrotraído algunos índices comparativos casi una década atrás en el tiempo en 2019 el salario medio anual de los hombres fue de 22.800 euros y el de las mujeres se quedó en 17.900 esa diferencia del 22% ha sido sin embargo la cifra que se ha mantenido presente en los últimos seis años tomando como referencia los últimos resultados de la encuesta de población de EPA constatamos se puede ver el aumento del volumen de mujeres con respecto al de los hombres que han accedido a un contrato temporal en 2020 con respecto al 2019 durante el último año tres veces más mujeres que hombres tuvieron un empleo a tiempo parcial ¿y qué quiero decir con esto? pues que en pleno siglo XXI las mujeres continuamos padeciendo diferentes formas de violencia como la física la económica la psicológica la machista y la laboral propiciadas por la desigualdad y la injusticia social por eso es tan importante seguir legislando y protegiendo seguir elevando la voz y cambiar ese concepto de que lo femenino se identifica con inferioridad a lo masculino y que las mujeres no formen parte de ese papel subordinado porque no debemos estarlo simplemente por esa función reproductiva que tenemos por ese papel de lo doméstico tal y como reflexionaba Michel Zimbalich Rosaldo y por eso y por eso es tan importante la visibilidad y la sororidad y son importantes y poderosas gracias y continuaré en la segunda intervención muchas gracias señora Martínez Morán en segundo turno de intervención señor Gil tiene la palabra simplemente si vamos a ver en este tema de la mujer voy a ser o voy a intentar ser lo más comedido posible en primer lugar lamento la falta de consenso sobre la declaración institucional de la federación valenciana de municipios y provincia porque allí todos estamos representados en primer lugar y respecto a la moción de compromiso tengo que decir que no la voy a apoyar porque veo que tiene una visión muy pero que muy victimista de la mujer señor Gil Marín le voy a enseñar a usted aquí lo tiene un estudio que no es de tezanos no es de la cocina de tezanos ni mucho menos sino que es a nivel internacional de los 153 países donde hay mayor igualdad de género no somos de esos 153 países el número 100 no 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 tampoco somos el número 50 no 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 ni el 25 no 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 somos el puesto número 8 por detrás de Irlanda y por delante de Alemania luego la visión victimista de la mujer y aquí lo tiene usted no es tan negativa como la presenta Compromís por lo tanto no puedo apoyar su moción respecto a la moción que presenta el partido socialista el PSPV entiendo y veo que es un texto más madurado y consistente obviamente no estoy de acuerdo en el 100% de todos los puntos de acuerdo pero si en general asumo su propuesta en todos estos textos echo de menos que nadie se acuerde de las 43 mujeres y 14 niños asesinados por ETA que es igual a Bildu que es el socio de gobierno del señor Sánchez en Madrid también echo de menos que no se habla para nada de las mujeres compañeras muertas o asesinadas por otras mujeres tampoco se habla de las madres que han asesinado a sus hijos y tampoco se habla como es obvio de las mujeres que han asesinado a sus maridos o a sus parejas por lo tanto me parece que es un texto que considero un tanto cojo dejémoslo ahí cojo pero vuelvo a repetir apoyaré la moción del grupo socialista y votaré a extensión la moción del grupo compromiso de momento nada más gracias muchas gracias señor Galán tiene la palabra gracias antes que nada gracias María Luisa por confirmar hasta que ahora trabajéis el trabajo cada noche tal vez así no quede duda de lo que he dicho antes igualmente seguí trabajando hasta más entrada la noche pero como he comentado antes le sigo invitando a cualquiera a que me acompañe un día para ver la actividad que hago en el municipio al margen de eso como he dicho antes voy a proceder a hablar sobre las dos mociones del 8M que han presentado hoy tanto el partido socialista como compromiso las mociones presentadas por compromiso y el partido socialista como motivo del 8M son una muestra más de los despegados que están algunos partidos de la realidad que están viviendo los españoles mientras España está inmersa en una tragedia sanitaria social y económica sin precedentes compromiso presentado a una iniciativa que equipara la emergencia nacional que estamos viviendo con una supuesta emergencia climática y proponiendo como respuesta a ambas el ecofeminismo un delirio ideológico más de los que hace un año ocultaron una pandemia para poder celebrar el 8M parece ser que en ocasiones da la impresión de que ignoráis que en España desde 1980 el estatuto de los trabajadores en su artículo 17 ya persiguía la discriminación desfavorable o adversa así como en materia de retribuciones jornadas y demás condiciones de trabajo por circunstancias ya sean de sexo origen estado civil raza condición social ideas religiosas o políticas adiciones o no a los sindicatos y a sus acuerdos vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa y la lengua habláis de la igualdad de todos los ciudadanos pero al mismo tiempo con vuestras leyes lingüísticas permitéis la discriminación a la hora de acceder a empleos públicos a todos aquellos que no hablan valenciano pero es una discriminación entre hombres y mujeres ¿verdad? bueno en el caso de la moción socialista sus políticas de género no son solo no solo han disminuido no solo no han ayudado a disminuir las víctimas de violencia contra las mujeres desde que hace más de 15 años se pusieron en marcha las distintas leyes ideológicas sino que en ocasiones incluso han aumentado y no se frenan las víctimas mientras siguen enfrentando problemas complejos desde una óptica ideológica que busca no mejorar la vida de las personas sino la implementación de una agenda ideológica como bien han citado antes la constitución en su artículo 14 blinda jurídicamente esta igualdad entre hombres y mujeres y lo que debemos de hacer es asegurarnos de que se cumpla por ello cualquier actitud que considere inferior a la mujer por el hecho de serlo está fuera de la ley y somos y seremos los primeros en condenarla somos el primer partido que defiende la cadena perpetua para criminales que cometen delitos graves generalmente asociados a la violencia sexual como violaciones o asesinatos repito cadena perpetua díganme cuál es su política para aquellos que violan asesinan o realizan actos violentos contra la mujer cadena perpetua no pues Vox es el único partido que lo exige su política es condenarlos y tras un tiempo dejarlos en libertad cuánto tiempo dos años cinco saben cuántos casos han vuelto a reincidir de verdad creen que es la mejor manera de luchar contra aquellos que violan o matan a una mujer dejarlos libres después de X años pudiéndose reincidir de verdad señor Garán 10 segundos para terminar vale en Vox condenamos toda clase de violencia por eso exigimos la ley de violencia interinfamiliar muchas gracias muchas gracias señor López tiene la palabra intervendrá mi compañera Ana Vera muchas gracias perdón señora Vera nada tranquilo muchas gracias señor Fernández lamento la falta de consenso hoy mi portavoz pidió ayer en tiempo y forma y les propuso traer como declaración institucional la aprobada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y agradezco que PSOE Ciudadanos y Compromís lo valorasen positivamente aunque como no estábamos todos de acuerdo pues no ha podido ser en cualquier caso deberíamos de ser capaces de llegar juntos a acuerdos cuando hablamos de cuestiones así y solo una matización al señor de Vox la constitución defiende la igualdad lo he dicho en mi discurso que la igualdad nominal de nuestras leyes debe de ser una igualdad real pero lamentablemente no lo es y la falta de unidad tampoco ayuda a nada muchas gracias señora Martínez Mora para concluir este punto tiene la palabra la verdad es que es una vergüenza ya no solo una lástima sino una vergüenza que no hayamos podido sacar adelante de la declaración institucional para conmemorar el 8 de marzo una gran vergüenza por segundo año consecutivo no podemos expresar unánimemente nuestra convicción por esa lucha por la igualdad real entre mujeres y hombres y que no ha terminado y que en la actualidad se sigue manifestando esta desigualdad en casi la totalidad de las esferas laborales y sociales brechas salarial que el señor Galán no sabe todavía lo que es la brecha salarial techo de cristal suelo pegajoso el cuidado las tareas domésticas la falta de representación en las esferas políticas económicas culturales y un largo etcétera en definitiva lo que ya anuncia a Michelle Barretes en su teoría feminista haciendo referencia al nuevo patriarcado a esas relaciones de poder y relaciones políticas que solo ocupaban y ocupan afortunadamente menos hoy en día los hombres o Simone de Beauvoir en esa tercera ola de feminismo de los años 90 o Margaret Atwood hablando de la culpabilización evitando así señalar a los responsables de las agresiones que es lo que pretende el partido que representa el señor Galán y podría seguir poniendo encima de la mesa a esas mujeres que han sido continuamente invisibilizadas una auténtica vergüenza que haya un partido político que no quiero mencionar y no lo estoy haciendo en ningún momento que quiera borrar del mapa esa fecha y esa conmemoración que no hay más fechas o más días en los 365 días del año o realmente lo que pretenden es invisibilizar el día internacional de la mujer y por ende a más de la mitad de la población que somos más de la mitad de la población no les interesa poner en valor la igualdad en absoluto ni que se eliminen las desigualdades por cuestión de género ni que desaparezca una de las vulneraciones más graves de los derechos humanos como es la violencia machista con todas sus letras esto es absolutamente intolerable y paren ya de una vez y paren ya en Islata este año se conmemoran las 34 abas jornadas de la mujer por la igualdad unas jornadas atípicas limitadas por las restricciones sanitarias no obstante se han organizado diferentes campañas de sensibilización dirigidas a los centros educativos y a la ciudadanía en general porque estamos convencidas que la educación es clave en el proceso de consecución de la igualdad y contra la violencia machista y que desafortunadamente a algún portavoz aquí le falta un poco de educacia este año llenaremos las calles de Islata con el color morado igual que el pañuelo que llevo hoy y que también lleva la mascarilla la concejala de política de igualdad Carmen Lapeña y con el lema que la igualdad es la vacuna contra el machismo contando para ello con el apoyo de las distintas asociaciones de mujeres de Islata que tanto trabajo hacen cada día para conseguir este objetivo conjunto Islata es y va a seguir siendo referente en la lucha por los derechos de las mujeres y contra la violencia machista estamos construyendo entre todas y todas una Islata más amable y más cercana a las necesidades de las mujeres incluso en áreas como el urbanismo presupuestos servicios sociales etcétera con esta reivindicación del 8M impulsamos otras reivindicaciones que realizamos a lo largo del año como la lucha contra la mutilación genital femenina igualdad salarial contra la prostitución infantil contra la LGTBI y fobia y por desgracia un largo etcétera el camino para acabar con la violencia machista y sí y repito es machista la que sí que tiene género la que ejercen los machistas contra nosotras las mujeres simplemente por ser mujeres es única y exclusivamente el de la igualdad real y efectiva por esto y por todo lo que he dicho anteriormente y en mi primera intervención tenemos que continuar recordando este día porque como dijo Cicerón quien olvida su historia está condenado a repetirla y como también decía Bertolt Brecht qué tiempos son estos en los que tenemos que defender lo obvio y qué cosa más obvia que mujeres y hombres somos y debemos ser siempre iguales en derechos y no es casual que cite a dos hombres no, no lo es porque una de las estrategias de invisibilización de las mujeres ha sido querer borrarnos de la historia hasta el punto de hacernos desaparecer obvio ¿verdad? pues no seguiremos trabajando y luchando por esa igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres gracias muchísimas gracias señora Martín de Mora no se preocupe que en Islata le pese a quien le pese la lucha de la mujer de aquellas mujeres que han luchado siempre por la igualdad no desaparecerá y podremos enseñar su trabajo su esfuerzo su lucha a lo largo de la historia somos como bien ha mencionado un pueblo unido frente a la violencia de género lo hemos demostrado durante más de tres décadas somos un pueblo unido por la igualdad y en defensa de las políticas de igualdad de las políticas de la mujer en defensa de los derechos conquistados por muchísimas mujeres y por toda la sociedad en su conjunto que nos ha hecho más fuertes como sociedad y lógicamente tenemos que demostrarlo tenemos que afianzarlo tenemos que enseñarlo como bien decían en sus intervenciones todos los grupos a excepción de uno tenemos que demostrar la igualdad tenemos que demostrar la unidad y por eso pues lógicamente les voy a invitar a todos los concejales y concejalas de la corporación a sumarse al día internacional de la mujer a la actividad que ha organizado la casa de la dona que es los balcones por la igualdad se repartirán miles y miles de banderas en los balcones de nuestra ciudad y les propongo a todos los concejales al menos a 20 que en sus balcones puedan poner la bandera en conmemoración del día 8 de marzo para demostrar que somos un pueblo unido por la igualdad y en contra de la violencia de género se las haremos llegar a todos los concejales y concejalas para que hagan sus fotos las puedan subir a redes sociales y podamos entre todos demostrar por mucho que le pese a algunos concejales demostrar que estamos unidos en esto y que lo vamos a estar siempre y por eso tenemos un año para volverlo a demostrar y les propongo que de cara al próximo 8 de marzo del próximo año podamos presentar los cuatro grupos políticos el Partido Socialista lógicamente con sus 15 concejales el Partido Popular con sus 3 concejales Ciudadanos con su concejal y Compromís con su concejal una moción conjunta equiparable a una declaración institucional aunque no la podremos llamar así de demostración de que todos los grupos estamos unidos y de que podemos firmar al menos cuatro una propuesta una moción en defensa de la mujer porque yo creo que es lo más importante la igualdad y la lucha contra la violencia de género hemos hecho historia a lo largo de nuestra de nuestra historia como municipio desde hace más de 30 años se nos conoce y se nos reconoce por todas las políticas en materia de igualdad que hacemos no solamente ahora que se han potenciado muchísimo sino a lo largo de las de las últimas décadas y queremos seguir demostrando que somos un municipio unido en este sentido así que dejo estas dos propuestas encima de la mesa una muy para celebrar muy recientemente y la otra para que podamos hacerlo de cara al al próximo año en el pleno de febrero del 2022 la demostración de que todos los grupos a excepción de uno estamos juntos como se han demostrado en las intervenciones pasamos pues después de de esta breve intervención a la votación de los dos puntos el punto 11 y el punto 12 en primer lugar votaremos la moción del grupo compromiso con motivo del 8 de marzo del 2021 votos a favor en contra pues queda aprobada con los votos abstenciones muy bien pues queda aprobada con 19 votos a favor en este caso del grupo socialista del grupo popular y de compromiso y una abstención del grupo ciudadanos y un voto en contra del grupo Vox pasamos a la votación del punto número 12 en primer lugar con la enmienda del grupo popular con registro de entrada 3.979 votos a favor de la incorporación de la moción del grupo popular grupo socialista grupo popular grupo compromiso en contra ay perdón y grupo ciudadanos en contra abstención pues con la abstención de Vox un voto y 20 votos a favor queda incorporada la enmienda del grupo popular y pasamos por tanto a la votación del punto número 12 en moción del grupo socialista con motivo de la reivindicación del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer votos a favor grupo socialista grupo popular grupo compromiso y grupo ciudadanos por tanto 20 votos en contra grupo Vox bueno pues por 20 votos a favor de los grupos que he dicho y un voto en contra del grupo Vox queda aprobada la moción del grupo socialista y antes de pasar a la parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno les voy a proponer aprobar por urgencia nuevamente la propuesta de rectificar el acuerdo adoptado por urgencia del pliego de condiciones sobre el préstamo variable y le voy a pasar primero la palabra al señor secretario con una cuestión de garantizar el mayor número de ofertas una rectificación que ha venido dada durante el pleno por el jefe del servicio de tesorería por el tesorero municipal para garantizar el mayor número de ofertas por parte de entidades bancarias señor secretario bueno jurídicamente el procedimiento es el siguiente hemos adoptado un acuerdo que por urgencia que está ya adoptado entonces ahora en este trámite de urgencia lo que se hace es una nueva propuesta de modificar el acuerdo anterior en algunos aspectos concretos del servicio de condiciones este acuerdo es igual que se hubiera adoptado en un pleno posterior pero de las circunstancias en este isopleno es un nuevo acuerdo que modifica el anterior o sea no es rectificar lo que se ha aprobado que eso no se puede modificar sino es el trámite de urgencia con mayoría el procedimiento de la gente por mayoría modificar los aspectos un aspecto concreto del pliego de condiciones exacto concretamente el aspecto concreto para la redundancia es modificar en el pliego de condiciones en el apartado tercero donde pone en el acuerdo inicial referenciado a tipo fijo pasaría a ser referenciado a tipo fijo o variable y entre comillos euribor anual y al final de ese punto tercero donde ponía total tipo fijo 50 puntos básicos se incorporaría una frase que pondría tipo variable 50 puntos básicos menos 5 puntos básicos igual a 45 puntos básicos es decir en definitiva lo que se está tratando de hacer es dado que el euribor es negativo poner las dos propuestas las dos opciones tipo fijo y tipo variable para que los bancos puedan optar con mayor garantías a esta operación y que lógicamente por el bien de la administración en este caso del ayuntamiento no se quedará desierta al tener que optar un banco por presentar un tipo negativo es decir en una situación irreal e inverosímil tuviera que pagarle a la administración a la que le deja el dinero intereses por prestárselo y eso lógicamente es lo que tenemos lo que queremos intentar evitar por tanto vamos a pasar en primer lugar a la votación de la urgencia para rectificar esta sí señor López disculpe señor Fernández simplemente el resto de informes entendemos desde el grupo popular tendrán esta variación y son también posibles sí de hecho bueno tengo aquí al señor tesorero que está pendiente por si acaso hubiera alguna aclaración es decir lo que se hace es incorporar al tipo fijo tipo variable para que hayan más entidades bancarias que puedan que puedan ofertar porque es algo positivo para el ayuntamiento y no nos podemos permitir entre comillas el lujo de que se quede desierta porque un banco lógicamente no va a ofertar un tipo negativo sería en fin estaríamos en otro mundo por tanto esa es la propuesta de rectificar el acuerdo adoptado por el pleno concretamente en el pliego de condiciones técnicas de la propuesta en el punto tercero pasar de referenciar el precio del contrato de tipo fijo a tipo fijo o variable eurigor anual vale vamos a pasar por tanto a votar la urgencia de esta propuesta de rectificación votos a favor entiendo que por unanimidad queda queda incorporado y ahora pues pasamos a la votación al debate si alguien quiere intervenir o quiere manifestar alguna cuestión o alguna pregunta pues en fin aquí tenemos también al técnico que nos puede asesorar en ese sentido alguna cuestión ninguna pues pasamos a la votación de la rectificación del punto tercero del pliego de condiciones votos a favor por unanimidad queda aprobada la rectificación muchas gracias señor tesorero muchas gracias y pasamos a la parte dedicada al control de los demás órganos de gobierno punto número 13 conocimiento de las resoluciones de alcaldía presidencia y acuerdos de la junta de gobierno adoptados desde la sesión de 28 de enero de 2021 señor secretario como siempre en esta subdiscisión tanto actas de junta de gobierno como decretos de alcaldía muchas gracias señor secretario punto número 14 ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta bien iremos por orden señor Gil Vera Gandía López muy bien pues señor Gil tiene la palabra gracias señor bien bueno lo primero decir que en mi balcón estará la bandera que usted ha dicho en referencia al 8 de marzo sin lugar a dudas y así mismo le digo que la propuesta que ha hecho de trabajar conjuntamente con el resto de grupos para una moción conjunta también se la se la se la aceptó y creo que será importante que entre todos trabajemos para ello dicho esto paso a a la pregunta que tenía prevista la semana pasada tuvimos respuesta se nos dio copia del informe de conseguiría que habíamos solicitado se ajuntaba ese informe otro informe del arquitecto municipal el cual quiero agradecer a pesar de que no lo habíamos solicitado pero nos lo facilitaron en el mismo se aclaraba que el visado previo las horas de la residencia de los técnicos de conseguiría no era preceptivo aunque ya sabíamos sin embargo es un hecho que este visado se ha solicitado por parte del ayuntamiento hasta en dos ocasiones siendo en ambas pues con respuesta desfavorable yo creo que todos queremos lo antes posible que ese proyecto esa residencia salga lo más pronto posible adelante sin más parones sin más sobrecostes y hablo de sobrecostes porque si comparamos los presupuestos de base licitación de diciembre 2018 con el 2020 hay una diferencia de más de 780.000 euros que es una cantidad importante volviendo al informe del arquitecto municipal decía que era preciso la autorización de funcionamiento debía ser tramitada por el titular de la actividad es decir en este caso por la consejería de igualdad y políticas inclusivas la pregunta sería señor Bielsa si por parte del ayuntamiento aunque no sea preceptivo si se va a volver a solicitar el visado previo de los técnicos de consejería precisamente para evitar futuros sobrecostes aunque una vez finalizada la hora nos invitamos por la sorpresa y no pueda abrirse por la circunstancia que sea porque algo ha fallado simplemente eso gracias muy bien podía haber hecho la pregunta y no haber expuesto todo la parafernalia pero en cualquier caso le diré que el ayuntamiento siempre actúa de acuerdo a la legislación vigente y los técnicos municipales que son los encargados de esta materia en concreto el arquitecto municipal al que le pedí el informe y le solicité que se incluyera en la respuesta para que tuviera esa información fui yo este alcalde el que incluyó ese informe para que no hubiera lugar a una interpretación claramente contraria a lo que ha hecho esta administración pues serán ellos los técnicos municipales los que decidirán cada paso que se tenga que dar en beneficio de esta administración como hemos hecho lo hemos hecho dos veces probablemente lo volvamos a hacer es decir adelantarnos a lo que tendrá que venir una vez se construya la residencia de la tercera edad que por cierto ya se ha iniciado el proceso de licitación nuevamente y es una noticia muy importante para nuestra ciudad señora Vera tiene la palabra gracias señor Fernández a ver yo le quiero hacer una pregunta acabamos de aprobar el inicio de la modificación de un préstamo para mejorar su tipo de interés y justamente esta semana la prensa ha anunciado que ustedes han firmado otro préstamo por valor de dos millones y medio de euros para parte de las inversiones de 2021 mi pregunta porque de verdad desconozco el procedimiento es si ese préstamo también debería de aprobarse por pleno o en su defecto sea aprobado por otro medio más que nada es para saber cuál ha sido muchas gracias usted es concejala de este ayuntamiento debería conocerse la ley de bases de régimen local porque para ser concejal pues como mínimo pues uno tiene que tener un mínimo conocimiento de la ley de bases de régimen local y ahí tiene la explicación en la ley de bases de régimen local y en los en todos los informes y el expediente al cual pueden tener tener acceso pero en fin que debería usted tener ciertamente conocimiento de esta cuestión porque es algo que los concejales deben conocer cuando los determinados puntos deben pasar por pleno por junta de gobierno o directamente son expedientes aprobados directamente por la por el alcalde por por la corporación por la junta de gobierno o por el órgano que corresponde en la ley de bases de régimen local tiene usted la respuesta y le recomiendo que se la lea para que puedan no hacer ese tipo de preguntas que en cierta manera pues les dejan un poco en evidencia señor Gandía tiene la palabra y muchas gracias señor Fernández en el caso de que se confirmasen después de las reuniones de Chimo Puig con el ministerio de sanidad las nuevas medidas de la desescalada del próximo día 2 de marzo donde se prevé que los bares puedan abrir sus terrazas que no el interior de sus locales y teniendo en cuenta que muchos de nuestros bares de Mislata no disponen de dicha terraza el partido popular ruega al gobierno local estudien la posibilidad siempre con informes técnicos favorables de conceder licencias express a las terrazas a los locales perdón que no disponen de terraza durante el tiempo que dure esta nueva situación muchas gracias pues la verdad es que me acabo de quedar un poco francamente sorprendido porque todos los bares y cafeterías y restaurantes que pueden poner terraza de acuerdo a las ordenanzas y aquellos que no pueden ya saben ustedes que se encontró la fórmula hace algunos años para que pudieran utilizar zonas reservadas a aparcamiento lo han solicitado y en fin esta corporación no ha tenido ningún problema de hecho incluso en prorrogar esa medida de utilización de plazas de aparcamiento por tanto no veo razón para lo que usted pregunta todos los bares y restaurantes que quieran poner una terraza y que cumplan las ordenanzas municipales tienen la posibilidad de poderla poner y el departamento de disciplina urbanística y de industria es absolutamente rápido a la hora de poder conceder las licencias correspondientes de hecho me consta que durante estos días hay un montón de autorizaciones aceptadas o permitidas y a lo largo de los próximos días la totalidad de restaurantes que tienen mesas y sillas del Mislata la van a tener por lo cual no entiendo su pregunta por tanto pues le indico que sí que todos los bares van a tener terrazas siempre y cuando se respete lógicamente las ordenanzas municipales y puedan y puedan ponerla incluso aquellos que no la puedan poner ya saben ustedes que aprobó este gobierno la posibilidad de otros mecanismos para que pudieran tener mesas y sillas y poder beneficiar a la hostelería que tan mal lo está pasando señor Roque gracias señor Fernández es al respecto del anuncio en prensa de que se reformaba el tema de la Ronda Norte de un nuevo acceso para Mislata a la semana siguiente leímos las declaraciones en contra de esta entrada viaria a nuestro municipio por parte del alcalde de Valencia de Joan Ribó y bueno pues a la espera de que de que sepamos los criterios de la consellería lo que sí que nos gustaría saber si en algún momento señor alcalde se habló de los de los plazos es decir si hay alguna previsión de que esta entrada para Mislata se pueda producir pronto o si hay alguna algún estudio al respecto muchas gracias bien señor López muchas gracias por su pregunta lógicamente Mislata necesita un acceso un acceso viable a nuestra ciudad lógicamente nosotros no este gobierno no está a favor de una Ronda Norte al uso que estaba planificada en su momento por el Partido Popular que a día de hoy está aprobada y sigue vigente nadie la ha la ha suspendido y nadie en fin la ha retirado de de la propuesta de hecho tanto es así que nosotros tenemos destinado suelo público suelo dotacional a esa posible entrada de acceso norte que ya indicó que no es nuestra intención que que se en fin que se materialice ese acceso norte tal como estaba planificado en su momento pero lo que sí que es cierto es que nuestra ciudad como bien saben necesita un nuevo acceso y por tanto necesita una alternativa viable para que los ciudadanos y ciudadanas puedan tener una entrada y una salida nueva se pueda reducir la contaminación sea una alternativa sostenible medioambientalmente aceptable y que por tanto podamos pues bueno garantizar la no congestión de nuestra ciudad y por tanto el futuro de los ciudadanos y ciudadanas dicho esto lógicamente tengo que agradecer a la consellería de obras públicas y vertebración del territorio y de movilidad la propuesta que nos ha hecho de intentar buscar una alternativa una solución viable a este problema que tiene Mislata histórico desde hace décadas y que lógicamente se verá grabado con los diferentes planes de actuación integradas que fueron aprobados al principio de los años 2000 concretamente en el 2006 2007 y 2008 con país que ustedes bien conocen y que conocemos bien desde el gobierno municipal que sufrirá lógicamente en nuestra ciudad un incremento de la movilidad y por tanto de los problemas que vienen asociados al tráfico a la contaminación y a la movilidad dentro de nuestra ciudad y bueno pues la consellería nos ha asegurado que habrá una alternativa antes de que termine el año y a partir de ahí pues se iniciará todo el proceso que evidentemente tiene que existir este gobierno no pretende eliminar huerta pretende una alternativa viable a un problema que tenemos y que tenemos y que es grave y que es serio y pues lo hemos planteado la generalidad nos ha entendido ha visto que realmente tenemos ese problema y va a haber una solución todos aquellos que durante estas últimas semanas que han hablado y agradezco que el Partido Popular se haya puesto del lado del gobierno en este sentido porque creo que vamos en la misma línea que han hablado de destrucción de la huerta y han planificado conexiones absolutamente estratosféricas y fuera de lugar yo les diría que se tranquilicen un poco que esperen la alternativa antes de hablar porque todo lo que sea hablar sin tener conocimiento de cuál es la alternativa es simplemente provocar tensionar y generar un conflicto en este momento inexistente por tanto hay que esperar a la alternativa y una vez está la alternativa hablar que es lo que hace un gobierno serio y que no se dedica a la política de escaparate e insisto este gobierno en ningún momento plantea la eliminación de la huerta ni plantea reeditar bajo ningún concepto esa ronda norte de cinco carriles para ir y cinco carriles para volver que directamente provocaba pues evidentemente la exterminación de toda la huerta de Campana existirá una alternativa espero porque corresponde y es competencia de la Generalitat y espero que las tres administraciones implicadas pues se puedan poner de acuerdo en la búsqueda de una solución para los ciudadanos de Mislata y también para los ciudadanos de Valencia que también les afecta esta situación señor Galán creo que le contestaba la pregunta señor Galán tiene la palabra gracias es una pregunta que he realizado antes en una de las mociones del pleno y no ha tenido respuesta para ver si podía obtener la hora en vista de una cuarta posible ola como se están comentando en los medios de comunicación ¿qué incidencia debería de existir en Mislata o condiciones darse para poder aceptar el acerte masivo? Gracias simplemente confío y espero que no exista una cuarta ola por el bien de los ciudadanos y ciudadanas pues no habiendo más preguntas ni más ruegos se levanta la sesión en cualquier caso con respecto a este tema sí que les indico que lógicamente el ayuntamiento ha preparado un plan de vacunación masivo importantísimo que se desarrollará en el pabellón del Quint ya hemos trasladado a la consellería de sanidad y salud pública lógicamente que tiene a su disposición el pabellón del Quint para hacer esas vacunaciones masivas además hemos trasladado la posibilidad de que la fábrica y el hogar del sur también sean puntos de vacunación en nuestra ciudad y por tanto espero que en los próximos días autoricen estos tres centros para que puedan ser centros de referencia en la vacunación concretamente el pabellón del Quint ya tiene prácticamente toda la instalación preparada para poder vacunar masivamente en cuanto la consellería de sanidad y salud pública y el ministerio de sanidad de la orden lógicamente a quienes tienen que hacerlo porque nosotros no tenemos competencia en esta materia pero si tenemos competencia en ayudar gracias al concejal de sanidad por el esfuerzo que está haciendo a Chimo Moreno en este sentido y en Islata como siempre nos adelantamos en estas cuestiones sanitarias para estar absolutamente preparados para poder vacunar a la ciudadanía de Mislata los expertos que tienen que hacerlo de la manera más eficaz más rápida y que lleguemos cuanto antes a todo el mundo por el bien de todos por eso espero y confío que no haya una cuarta ola yo sé que algunos pues pueden querer pensar que exista una cuarta ola yo confío en que no exista y acabemos de una vez con esta situación por el bien de los ciudadanos de Mislata y por el bien de nuestras empresas y comercios muchísimas gracias que tengan buen día se levanta la sesión que se levanta la sesión y comercio que se levanta la sesión